Hola, buenas tardes, estamos acá en México. Buenas tardes. Buenas tardes, soy Martín Colmenares. ¿Ya necesitas el obvio? Muy buenas tardes a todos. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Daremos unos minutos más para que todos los que y todas las que quieren compartir con nosotras, con nosotros, este espacio para recordar la vida y obra del compañero Juan José Bautista Segalés. Les agradecemos la espera, les agradecemos también la convocatoria. Y estamos, pues, conmemorando toda una vida de reflexión, de lucha, de compromiso ético y político. Buenas noches desde la Comunidad del Pensamiento Amáutico, Ciudad del Alto, Bolivia. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches desde Brasil, Salvador de Bahía. Buenas noches. Buenas noches, alumno, discípulo y de Juan José Bautista. Y, bueno, un abrazo para todas y todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Nos alegra mucho tenerles a todas y a todos con ustedes el día de hoy. Estamos celebrando toda una vida de lucha, estamos celebrando toda una vida de compromiso y nos encontramos las compañeras y los compañeros que nos aglutinamos alrededor de Juan José Bautista. Entre las grandes, digamos, enseñanzas, lecciones que nos ha compartido, que nos ha dejado el doctor Juan José, atraviesa también el reconocimiento de la solidaridad entre... que debe existir, que debe primar entre los pueblos que participamos o los compañeros que participamos de los pueblos originarios. Yo mismo soy indígena zapoteco y parte de sus enseñanzas me han ayudado a redefinir mi contexto y mi tradición. queremos aprovechar en virtud también de los que nos acompañan y atendiendo también, digamos, a la capacidad de la cual podemos contar en términos de tiempo y demás. Se encuentra con nosotros, por supuesto, el doctor Enrique Dussel y el doctor Franz Hinkel-Ammert. Me comenta que lo oportuno, que lo idóneo sería que Franz pudiera comenzar con esta ceremonia. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y está funcionando. Señor Franz, tiene el micrófono atendido. Ya, muy bien. Muy bien. Tengo un micrófono atendido. Eh, querido Franz, eh..., también maestro de todas y todos nosotros, eh..., ah, no, eso es..., eso es..., eso es el teléfono conestro del cual nos hablamos. ¡Gracias! Ah, no, eso, ese... Ah, eso tengo que mute. Lo escuchamos perfectamente, doctor. Ay, hace mucho que no veía el tiempo. Bueno, ya no se escucha ahora, sí. Bueno, estimo que debe estar atendiendo cuestiones relacionadas con esta ceremonia. Y pues bueno, sin mayor tampoco dilación, le damos el uso de la palabra a nuestro querido doctor Enrique Dussel. Bueno, si te parece, tomo unos minutos la palabra para hablar del compañero que se nos ha ido muy pronto, demasiado pronto. Y el mío va a ser un testimonio pequeño. Me acuerdo en 1983 que estaba yo dictando un curso sobre una lectura apretada de Marx, respondiendo al libro de Cheruti sobre el asunto del pueblo y la clase social. Debo decir que en la Metropolitana, Marx no era muy escuchado en esa época. Y una clase, de pronto, me encontré que había un solo alumno. Y ese único alumno era Juan José, que había llegado a México desde Bolivia para ver qué encontraba en ese país del norte. Y de casualidad, pues, un poco sin saberlo, se inscribió en el curso de Marx, 1983. Y yo estaba leyendo en la Estapalapa, Marx, muy apretadamente, los alumnos en castellano y yo en alemán. Porque ahí preparaba mis clases para la UNAM, donde ahí sí era una clase con más alumnos. Y que vamos a permanecer 10 años dedicando semestre tras semestre a una lectura pormenorizada y cronológica de Marx. Y ahí conocí a Juan José. Y Juan José siguió todas las clases y participamos casi muchas veces discutiendo los dos solos, porque no había más presencia. Y de ahí viene mi conocimiento de Juan José. Juan José, él entró a la lectura también de Marx, que no había hecho de esa manera y lo hizo entero. Pero después él fue penetrando el pensamiento de la filosofía de la liberación. Desde su experiencia boliviana y justamente ya que tenemos aquí a un testimonio del alto de las tradiciones aymaras. Y entonces él pensó de inmediato que había que partir de la comunidad y de las comunidades de los pueblos originarios. Y estuvimos pues del 83, 93, 13, 23. Hace 30 años en contacto diario y muchas veces cuando yo no podía dar una clase, pues lo tenía que llamar a Juan José porque era un pedagogo buenísimo. Y entonces yo lo invitaba a que me reemplazara. Y a la clase siguiente, Juan José quizás no supo, que yo le preguntaba a los alumnos. No vieron que en realidad no se notó la diferencia. Y el maestro Juan José es excelente. Y todos me decían, bravo, sí, es un buen pedagogo. Y además un pensador original. Y por eso que Juan José lo conozco desde el año 1983. Y por motivo de contacto con él, pude tomar también contacto con Bolivia. Con la Bolivia pre-revolucionaria y dar cursos. Me acuerdo que di en la Universidad San Andrés y me dieron un doctorado por esta causa. Y en esa oportunidad Juan José me dio el contacto con los ponchos rojos. Y los ponchos rojos me invistieron de esa honrosa posición. Y yo dije, un poncho rojo lo recibo con más gusto que un doctorado en Harvard. Y ahí tengo mi poncho rojo. Y de ahí hablé de ellos cuando dieron el golpe de Estado. Porque dije, ya van a salir los ponchos rojos a defender al pueblo. Y duró un año la tarea, pero volvieron al poder. Juan José está detrás de todo eso. Juan José entendió perfectamente mi pensamiento. Debo decirle que le he pedido, y lo tengo, que él escriba una introducción a un libro que va a ser una especie de recopilación de textos míos. Pero él hizo la introducción de 40 páginas. Y tanto al editor como a Ramón Grossfogel les ha encantado. Y a mí también. Porque interpreta muy bien la complejidad de nuestra posición como filósofos en la historia. Filósofos de la liberación. Que partimos en América Latina, en nuestro pueblo. Y no podemos negar sus mitos originarios. Que en gran parte la izquierda, ciega ante los problemas simbólicos y religiosos, no ha sabido interpretar. Y a partir de eso, una historia milenaria de los pueblos semitas, que él, más que dentro del cristianismo, se especializó a empezar a leer a filósofos hebreos, judíos. Y entonces, Juan José, además de las relaciones con los pueblos originarios, tomaba la parte judía de la tradición semita de la filosofía de la liberación. Y por eso me he sentido profundamente bien interpretado, lo cual no hay muchos otros casos en el pensamiento de Juan José. Y debo decir que es el segundo participante principal de la filosofía de la liberación, que nos abandona antes de tiempo. Bueno, el primero fue Osvaldo Ardiles, que ya se nos murió hace unos años. Pero gracias a la tesis de Orlando, tenemos ahora una excelente biografía intelectual de Ardiles. Yo espero que de inmediato, y este acto sería como una invitación, algunos alumnos piensen hacer su tesis de licenciatura, maestría o doctorado del pensamiento y la biografía de Juan José. Y aquí está Enrique del Percio, lo veo desde Buenos Aires, está aquí, que ha iniciado unas publicaciones. Yo creo que habría que pensar en inmediatamente hacer que alguien se dedique a reescribir la biografía como persona e intelectual de Juan José Bautista, un gran filósofo latinoamericano de la escuela de la tradición de la filosofía de la liberación, pero vista desde el horizonte del pueblo boliviano, al cual ahora está el presidente de ese magnífico y antiguo país, ha reconocido la importancia de Juan José. Quizás sea el primer filósofo que un presidente recuerda como ejemplo de la juventud. Debo decir que estoy por una parte invadido de la tristeza, precisamente días antes de que ya tenía el boleto de avión para volver a México y volver a verlos. Y se nos quedó en Bolivia. Parece que la tierra lo llamó y nosotros no vamos a quedar simplemente llorando su recuerdo. vamos a que su recuerdo viva en la juventud presente y futura como un ejemplo de pensador latinoamericano. Ejemplar, entusiasta, pedagogo y desde su presencia mostrando el lugar desde donde piensa que no es Europa y que no es la modernidad sino de nuestras antiguas culturas. Juan José, nos comprometemos a recordarte y hacer que pases a la historia de la filosofía latinoamericana más auténtica. Gracias por tu existencia. Y a su familia, su esposa, los dos muchachos, pues, resignarse un poco. porque como Babeuf que en la revolución francesa muere criticando la revolución francesa desde una revolución futura a la francesa y le escribe una carta a su esposa diciendo educa a mis hijos como teniendo un padre que muere por la libertad. Katia, te queda el honor de haber elegido a Juan José y tienes una tarea entre otras el recordar esa figura que amamos tanto y que nos entristece que no haya tomado el avión para volver a México. Muchas gracias doctor sin duda también como usted bien lo ha mencionado con independencia la gran importancia de la gran herencia que nos ha dejado Juan José en términos de de obra filosófica de camino por recorrer hacia nuevas nuevos horizontes de liberación no está por demás comentar que hay una un reconocimiento importante por parte de Lucho de Luis Arce la influencia que ha tenido para los procesos de liberación latinoamericanos y eso empieza por por Bolivia digamos también quisiéramos preguntarle también a Franz si nos quisiera compartir unas palabras Franz nos escuchas tienes tu micrófono apagado ahora está funcionando si perfecto yo porque quiero que decirle algo a nuestro Juan José no solamente al público con ganas digo algo yo yo encontré la última vez por teléfono a Juan José hace seis semanas quizás y nos hablamos nos reímos y él se sentía decía mucho mejor y yo lo noté estaba mejor y no sé me avisó que va a ir en mayo en este mes va a volver a México y entonces vamos a seguir con nuestra colaboración pero no solamente era siempre una colaboración una buena colaboración que yo recuerdo con muchas ganas sino también una amistad yo siento una gran amistad con él y entonces cuando ahora nos va tengo que hacerme preguntas y que le puedo decir le puedo decir solamente y yo creo eso voy a decirle y siempre cuando amigos y había tenido amigos que se murieron de esta manera es Juan José adiós hasta luego en alemán les diría auf Wiedersehen y como es un gran amigo yo siento una seguridad interna no sé explicarla y no voy a explicarla no voy a ni intentar explicarla que nos vamos a volver a ver y eso quiero pronunciar aquí quiero decir nos vamos a ver pero no sabemos cómo ni por qué etc pero yo no abandono eso yo no acepto la muerte eterna por eso yo no le digo tampoco descanso eterno lo que yo le digo vida eterna para eso tienes tú que renacer como los haces como los pasa no sé pero quiero insistir en eso y eso solamente quiero afirmar muchas gracias gracias a ti por tan hermosas consideraciones y meditaciones se encuentra también con nosotros también filósofo también luchador social también compañero de historia de vida Rafael Bautista hermano de sangre de nuestro compañero Rafael Bautista Juan José Bautista Rafael te encuentras en este espacio podrías prender tu micrófono perdón ¿se me escucha bien? te escucha muy bien tienes el uso de la palabra bueno muchas gracias por la invitación a participar de este coloquio para nosotros es muy difícil articular una una palabra respecto a lo que nos ha pasado porque aquí en el mundo andino no pensamos como individuos pensamos como comunidad y tampoco pensamos que la muerte es la cancelación de algo sino es la continuidad de un proyecto de vida nos ha afectado de tal manera esto que nos hace rememorar el libro de Job desde la perspectiva andino-amazónica que el hilata hermano David Trakehuanca ya ha llamado y nos parece lo más prudente la cultura de la vida para evitar ese tipo de particularismos que a veces no generan lo que nosotros concebimos como la legítima pretensión de universalidad de nuestro pensamiento desde acá desde nuestra cosmovisión sabemos que quien parte no se decide por eso recogiendo las palabras del doctor Frank Sincel Amer decimos el Auvidesen en Aymara es mucho mejor entendido como el jiki sin cama y el jiki sin cama significa hasta que nos volvamos a encontrar hasta que nos volvamos a encontrar significa que ni la muerte es cancelación de la vida porque todos nos vamos a encontrar y en eso podemos hasta resemantizar el concepto cristiano de la resurrección de los muertos para nosotros eso la resurrección de los muertos no es un evento más allá de la vida es en esta vida nuestros muertos no están muertos forman parte de la Pachamama por eso para nosotros la naturaleza no es paisaje es memoria y como es memoria nuestros seres no son entes físicos son la expresión misma la apropiación misma que hace la Pachamama de sus hijos más queridos por eso podemos decir del vientre venimos y al vientre regresamos y la Pachamama recoge a sus hijos y los hace ancestros los hace huacas los hace apus y esos apus no mueren ahora forman parte de la Pachamama forman parte del universo forman parte de ese tejido si ustedes quieren complejo rico misterioso de la vida de ese modo nos renovamos porque para nosotros nuestros muertos no mueren y permítanme decirles mi hermano no ha muerto ahora es parte de los ancestros y ahorita en ese camino hemos dicho hoy día se está yendo a encontrar con nuestros ancestros con nuestros abuelos y nuestras abuelas en ese camino se va a encontrar con Chávez se va a encontrar con el Che con Fidel pero se va a encontrar también con Walter Benjamin se va a encontrar con Carlos Marx y se va a encontrar con nuestros ancestros que son Tupacatari Tupacamaru el Wilka Zárate con el propio Maiku Felipe Cristo es curioso como mi hermano se ha enfermado después que ha empezado a recuperar de modo crítico los inéditos de Marx desde que viajaron con Katia a Berlín con Katia a Colmenare su esposa empezó su enfermedad y para nosotros no es raro eso porque sabemos que el mayor crítico de la modernidad y el capitalismo ha sido Marx tanto así que también su vida no ha sido nada graciada para Marx y cuando mi hermano trajo el espíritu de Marx nosotros también sufrimos nosotros también nos enfermamos porque ese es el espíritu de dominación que no quiere que nuestros pueblos despierten no quiere que este pensamiento desencubre el fetichismo de la modernidad no quiere que esto sea posible como emancipación de los pueblos por eso acá lo entendimos muy bien nuestra lucha no es política es espiritual el reino de este mundo como decía Alejo Carpentier posee un espíritu antiespiritual como dice Frank ese espíritu antiespiritual básicamente es el que destruye el espíritu de liberación de nuestros pueblos y es lo que nos está atacando ahorita porque el pueblo boliviano recuperó la democracia desde la asunción propia de recuperar la unción democrática popular y revolucionaria que se le había sido usurpada con el golpe que llamo híbrido geopolítico que sufrimos en 2019 ahí el imperio experimentó un nuevo tipo de golpe que no busca reponer un gobierno a servicio del imperio busca destruir nuestros estados busca cercenar el propio espíritu del pueblo porque en el golpe que sufrimos metieron la cruz metieron las iglesias evangélicas exorcizaron nuestros ritos nuestras ceremonias nuestros rituales quemaron nuestra huipala demonizaron a la pachamama ya fue algo orquestado y aún así nuestro pueblo supo vencer supo restituir en sí desde su memoria histórica con una capacidad de organización espontánea una movilización profundamente democrática y popular que logró vencer ese tipo de genocidio que estaban pensando realizar los golpes y que está demostrado que en el nuevo plan post-imperial en una figura mucho más peligrosa del imperio estado-nación ya no quieren poner los gobiernos poderes quieren destruir nuestros estados quieren dividir el mundo en el el mundo dividido del orden y del caos están pretendiendo prácticamente deshacerse de dos tercios de la población mundial por eso la plandemia que llamamos acá no es algo fortísimo es algo planificado la cuarentena es un ejercicio situativo militar para confinar y recluir a la humanidad para que no proteste para que no salga a las calles sin embargo estamos viendo como los pueblos están demandando que existe un nuevo plan de los millonarios del mundo para pretender acabar con la humanidad como en un último artículo dijo el doctor el capitalismo destruyó a la izquierda en el siglo veinte y en el siglo veintiuno probablemente esté pretendiendo destruir lo que queda o sea nos estamos enfrentando a un poder no solamente nefasto y perverso sino la expresión última de lo que la modernidad es quienes han salido a defender a la vida a la humanidad han sido de nuevo los despreciados por el mundo moderno que han sido los indios y el espíritu detrás de este mundo moderno se ha cobrado su su sacrificio se ha cobrado su rescate aquí sufrimos primero la muerte de Orlando Gutiérrez un líder minero que empezó a organizar al pueblo para responder a la dictadura producto del golpe del 2019 también se cobró la vida del Maiku de Felipe Cristo y ahora se cobró la vida de mi hermano todos ustedes saben que el pensamiento crítico no es algo gratuito tiene sus costos incluso existenciales por eso Marx nunca fue reconocido por la academia siempre fue un excluido y todos los pensadores críticos siempre fueron silenciados alguna vez el Dr. Ducel decía lo más genuino de la filosofía nació en la periferia nunca en el centro ahorita somos periferia lo grave sería que la descolonización y la filosofía de la liberación ya no sean periferia y ahora se conviertan en centro y muchos falsos representantes de la filosofía de la liberación y de la descolonización ahora pretenden ser centro a tal grado de que muchos de la filosofía de la liberación de la descolonización etcétera hasta avalaron el golpe de estado en Bolivia creyeron ver una revolución ciudadana antidictatorial en un evento sumamente fascista que sucedió en Bolivia y son los mismos de coloniales de derecha que decimos que también estuvieron siempre en contra de Chávez y ahora de Maduro no sabiendo discernir en qué consiste la nueva azonada imperial para destruir nuestros pueblos y hasta se visten se revisten se abanderan escenografías populares indígenas para pretender descomponer el bloque popular nosotros aquí estamos de pena estamos tratando de reponer el espíritu que ha sido dañado seriamente pero sabemos desde el taller de la descolonización desde la comunidad de pensamiento amautí y desde lo que gracias al vicepresidente David Tatehuanca ha originado el primer tanque de pensamiento estratégico en Bolivia que es la dirección de geopolítica pretendemos mostrar al mundo que el laberinto de la modernidad ese callejón sin salida al cual nos ha recluido el capitalismo y la modernidad es solo laberinto y es solo callejón sin salida uno se recluye en la perspectiva moderna si uno es capaz de trascender la perspectiva moderna y situarse desde la perspectiva de los más despreciados del mundo moderno desde los indios uno haya salida uno haya eso que se llame el hilo de Ariadna para salir del laberinto y mostrarnos que es posible y necesaria una forma de vida mucho más digna noble y verdadera que lo que ha impuesto la modernidad por eso acá estamos seguros que existe salida existe por venida la esperanza está más latente que nunca el pueblo está restituyendo lo que llamamos acá su ajayo su espíritu y eso es lo que nos va a guiar en lo venido porque ahorita el espíritu de los tiempos ya no pertenece a Europa en Estados Unidos el espíritu de los tiempos está en Bolivia y quisiéramos que eso lo tomen en serio no en vano hemos recuperado una aventura tan nefasta como el fascismo de nacidos en Bolivia con el golpe de Estado en menos de un año hemos logrado reponer porque este pueblo ya no está solo en la resistencia está en la transformación ya no busca incluirse en un mundo injusto busca transformar este mundo para hacerlo otro mundo que ya no sea el reino de este mundo como decía Carpentier sino que trascienda todos sus horizontes y el mundo indio el más despreciado del mundo moderno sea la vanguardia sea la luz que nos guíe para que esta transición civilizatoria decante en un nuevo horizonte de vida lo que hemos llamado acá el Tumakamai y eso es lo que ha trabajado mi hermano toda su vida trabaja eso hemos trabajado de modo conjunto mucha gente nos dice parece que ustedes han trabajado en estario y en cierta medida es cierto mientras él atendía unos temas yo atendía otros mientras él estaba investigando los inéditos de Marx yo me andaba ocupando en la filosofía máutica mientras él estaba pasando revisando la tradición almúdica yo me estaba pasando todo el tiempo revisando la tradición cabalí para entender el espíritu de este mundo por eso yo quisiera dejar en claro y quisiera subrayar porque hay material empírico que pueda demostrar eso ahorita mi hermano no es discípulo ya es un maestro que ha estado en las condiciones de proponer un nuevo sistema en la filosofía y he estado trabajando todo este tiempo para ello y somos testigos acá en Bolivia que lo ha hecho el vicepresidente David Chico Banca ya ha señalado que nos vamos a dedicar como direcciones de la vicepresidencia a publicar las obras completas de Juan José y ahí el mundo se va a enterar de que aquí hemos producido un nuevo sistema de filosofía que no necesita de occidente para su fundamentación última solamente para darles un ejemplo hemos superado acá a toda la ética del discurso porque cuando Apple señala las condiciones formales de ingreso a una comunidad ideal de comunicación nosotros en el cierre de la descolonización ya superamos eso cuando dijimos los europeos solo piensan en modos formales de ingreso a una comunidad de comunicación o de argumentación en cambio nosotros los pueblos originarios lo que pensamos es lo siguiente primeramente nosotros cuando ingresamos a una comunidad de argumentación nos dictamos coca nos fumamos cigarros porque de ese modo invitamos a los ancestros de ese modo mantenemos el respeto con toda la vida para que ellos den testimonio de que lo que estamos pensando no solamente en palabra verdadera sino en comunicación directa con toda nuestra nuestra ancestralidad y ese es el verdadero ingreso ya no formal sino de contenido porque uno una comunidad humana no puede ser comunidad de argumentación obvia a los ancestros obvia a los dioses obvia lo divino y obvia a la paz nosotros lo tenemos en claro esto y por eso nosotros antes de hablar la coca está con nosotros esta coca es la que pueden hablar pueden conversar somos iguaza iguazanaca somos comunidad y eso no es recluido al mundo humano es a todas las existencias humanas y en nombre de eso queremos decir hayaya decimos a mi hermano hayaya su espíritu que ahora forma parte de los ancestros muchas gracias hayaya 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 la compañera Karina también nos comenta que que está un poco apremiada por una serie de cuestiones entonces quisiéramos que nos ayudara que que pudiera compartirnos también unas palabras pues no me parece casual que tantas almas que tantos corazones estemos hoy reunidos y reunidas convocadas por el amauta el amigo el compañero el hermano Juan José Bautista que ha iniciado pues un camino al origen al origen donde pues seguramente nos encontraremos él seguramente hoy tiene una comprensión del universo que nosotros seremos incapaces de tenerla desde esta existencia y desde donde esté seguramente seguir haciendo las conexiones que hizo de manera constante y permanente pues durante su vida Juan José y hasta le quiero cambiar el nombre Juan José fue fue un puente fue un puente y y bueno yo conocí a Juan José y recuerdo ese encuentro sobre todo como un encuentro de corazones en un contexto en el que se estaba desarrollando la primera escuela de pensamiento descolonial en Venezuela y y fue un encuentro maravilloso con gente que que para mí es un referente de vida no solamente son referentes intelectuales no solamente son maestros y maestras que han contribuido con su inteligencia y su sabiduría al pensamiento latinoamericano y al pensamiento descolonial en el mundo sino son personas que han apostado su corazón que han apostado su mente que han apostado su vida a un proceso de liberación y a Juan José lo conocí en el contexto de este de este espacio junto a José Romero Lozaco Ramón Grosfogel Dussel y después en estos espacios también se sumaron Julia Bugdelja Sabelo este y una cantidad impresionante de compañeros y compañeras que sin duda han empeñado su vida en las luchas de los pueblos en este continente y en otros continentes y Juan José no solamente representó esta gran inteligencia esta inteligencia que ha aportado muchísimo a América Latina a nuestra América sino que también representa para mí quien 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 me incitó muchas veces a a dejar y a romper mi mirada feminista o sea con Juan con Juan José con Juanjo este hubo diálogos importantes donde él constantemente me interpelaba a mí en mi en mi lugar de 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 una mujer que se ha posicionado desde el debate del feminismo descolonial y la verdad es que sus contribuciones fueron muy importantes porque fueron siempre motivantes abrirme al diálogo y yo creo que una de las cosas que más agradezco a Juan José es que me haya permitido conocer a una gran mujer a Katia él siempre me dijo tienes que conocer a Katia tienes que hablar con ella ustedes cuando se encuentren van a ser una conexión muy fuerte y soy muy emocional lloro fácilmente pero quiero decir que que entre las conexiones más importantes que me quedan es la conexión que que me permitió hacer con una mujer maravillosa que fue puente pilar fuente este de lo que hizo Juan José Juanjo yo no lo puedo pensar sin el sin el respaldo sin la figura de Katia de sus dos hijos de Sarita y de Abraham y yo quiero agradecerle hoy a Juan José justamente que haya podido construir ese puente con muchos corazones con muchos movimientos y especialmente que logró en lo personal conmigo la posibilidad de permitirme conocer a Katia este homenaje no es solo para ti Juanjo es para Katia porque Katia es una mujer que ha estado de manera permanente siendo pilar del proceso que tú pudiste hacer Katia quiero decirte que que te quiero mucho este que espero que podamos seguir trabajando y que y que esta conexión que creo Juanjo pueda tener muchas perspectivas este tú hiciste florecer dos retoños que quedan hoy en esta vida y que son la heredad de Juan José también y quiero decirles que además Juan José representa una una cosa muy importante en mi vida porque él siempre advirtió de manera anticipada muchas cosas yo recuerdo por ejemplo en el contexto de previo al al golpe al intento golpista de Guaidó y de los escuálidos en Venezuela estando en Venezuela Juan José se comunicó desde México con nosotros para decirnos los espíritus de los ancestros se están reuniendo con el espíritu del comandante Chávez va a pasar algo muy importante esto de manera anticipada y nosotros nos reunimos con los compañeros y compañeras en Venezuela en voz de Ramón les anunciamos que Juan José nos había hablado para decirnos que estaba pasando algo y recuerdo como con cierto escepticismo una compañera decía ay diosas estos descoloniales son como espiritistas y ahora me da risa pero quiero decir y retomando lo que dice Rafael esta lucha que también ha figurado en el trayecto de vida y en toda su trayectoria intelectual y política de Juan José es una lucha espiritual es una lucha por construir una otra posibilidad de ser seres que estamos integrados al universo yo a Juan José lo veo como ese puente como esa interconexión y para mí va a seguir siendo ese puente va a seguir siendo ese puente desde donde esté en ese camino que hoy está haciendo y que es la continuidad de la vida creo que tiene mucho que aportar y esa energía que hoy ha dejado sembrada en esta tierra me parece que va a tener muchos muchos frutos y estoy segura que Katia va a hacer un trabajo fundamental para que ese trayecto también siga entonces Katia todo mi cariño este mi homenaje es para Juan José pero también para Katia para sus hijos y decirte Katia que espero que tu corazón este sea cada vez más brillante y que este paso que dio Juan José lo ilumine para que también lo compartas con todos y todas nosotras y Juanjo que sea un excelente viaje que es un viaje sin retorno pero que en el fondo es un viaje que todos y todas vamos a hacer para regresar al origen y muchas gracias por haber existido y por haber sido parte de este instante muchas gracias Karina por tan bonitas palabras por el homenaje también a Katia quiero darle ahora la palabra estar a Ernesto Erra con nosotros como parte del grupo de Costa Rica si no si por aquí estoy linda tarde linda tarde una tarde un poco entre altibajo cierto un momento de de mucha alegría por compartir con tanta gente bonita que nuestro compañero amigo y maestro Juan José tuvo la oportunidad de de tocar a lo largo de su viaje a través del misterio de la vida en nombre creo no nos pusimos de acuerdo pero estoy seguro que que lo digo de forma conjunta en nombre de nuestros compañeros en Costa Rica sentimos una pérdida muy grande Juan José era una pieza muy importante del grupo de pensamiento crítico él es ha sido un insistente muy serio detallista cuidadoso en el manejo del lenguaje de las categorías de los conceptos de trabajar siempre la epistemología como un principio político no solo de orientación sino posibilidad de apertura crítica hacia nuestro hacia nuestro propio mundo ¿sí? y nos da mucha tristeza la partida de Juan José pero también nos da mucho mucha alegría saber el reto que nos deja porque la producción de nuestro querido compañero amigo y particularmente mi maestro Juan José Bautista nos va a poner a a desarrollar nuestras propias condiciones de posibilidad a partir del trabajo ya emprendido por Juan José que es mayúsculo sentimos una pérdida yo creo que en todo el grupo de pensamiento crítico Juan José es una era una pieza un engranaje del grupo como tal y cuando nosotras y nosotros perdemos a un amigo un aliado un integrante perdemos una parte nuestra como grupo pero se trata ahora del reto de no pensar en la muerte como tales sino más bien en la celebración de la vida el propio reto que esto nos nos pone como pensadores y pensadoras críticas desde América Latina a Juan José yo particularmente lo conocí en el 2014 en una actividad en la Universidad Nacional y a partir de entonces creamos un vínculo yo tenía les cuento una anécdota con Juan José yo tenía la la intención de ir a desarrollar en aquel tiempo un doctorado en México y le presenté a Juan José el proyecto que yo tenía Juan José muy amablemente se sentó conmigo a discutir pero cuando leyó Juan José mi documento que para mí era el documento Juan José se me quedó viendo y me dijo Ernesto esto está crudo pero cómo Juan José pero cómo va a estar crudo si Ernesto esto está crudo ya tienes todas las respuestas esto tiene que ver con el marxismo del siglo XX y ahí ya no hay ninguna alternativa todas las alternativas están cerradas al menos para nosotros Juan José me dejó una tarea mayúscula yo tenía mis ocho volúmenes del capital todos trabajados pero a partir de entonces tuve que volver a hacerme de todo el capital otra vez y vean no le miento aquí lo tengo atrás nuevecito nuevecito bueno la última versión nueva que compré y le tuve que entrar a todo el capital otra vez y una vez que lo terminé todo comencé a trabajar con Juan José con mucha más seriedad ahorita tenía la buena suerte de contar con el apoyo de Juan José quien iba a ser las veces de mi tutor en el doctorado que estoy haciendo aquí en Costa Rica siento la pérdida personalmente de mi maestro de mi tutor de un amigo de un aliado Juan José me tocó me dio condiciones de posibilidad sin Juan José yo no habría podido nunca llegar al grupo de pensamiento crítico hace siete años ya de forma más sistemática jamás hubiera conocido al maestro mi maestro Frank Hinklamer ni habría tenido tanta cercanía con la obra del maestro de su maestro Enrique Duce y hasta el día de hoy por dicha he tenido la posibilidad de trabajar muy cercano con el maestro mi maestro y le agradezco eso profundamente a Juan José me da mucha tristeza pensar que voy a tener que esperar mucho para poder ponerme al día con él a ver la producción que he desarrollado a partir de entonces pero así como mi maestro también Frank Hinklamer tengo claro que en la vida eterna nos vamos a volver a encontrar así que Juan José buen viaje con todo el cariño del mundo maestro mío te deseo lo mejor en este viaje que vas a emprender y estoy seguro que nos volveremos a encontrar y este auditorio un abrazo muy grande desde Costa Rica les queremos mucho a través de nuestro maestro y antiguo Juan José gracias gracias a ti Ernesto compañeros compañeros los que tengan activado el micrófono les pedimos por favor que pudieran ayudarnos a cerrarlo también debo decir que calaron profundamente nosotros las palabras de todas y todos pero particularmente las de la compañera Karina por el hecho de que nuestra relación con Juan José realmente fue mediada por Katia por Katia nuestra compañera de lucha nuestra compañera de militancia dentro del Instituto Nacional de Formación Política las compañeras y los compañeros que trabajamos con ella desde el día cero del instituto estamos de manera indecible abrumados acongojados por esta esta pérdida pero también esta celebración de vida de Juan José y por parte nuestra queremos decir que en la medida en que somos una comunidad y un colectivo también que se aglutina alrededor de objetivos de liberación de lucha social de militancia y de reflexión filosófica pues que cuenta y ella lo sabe con todas y todos nosotros como esta red de apoyo de cariño y de afecto y bien pues a continuación nos acompaña Ramón Grossfogel nuestro querido Ramón también maestro de muchas y de muchos nosotros y pues bueno Ramón a continuación tienes la palabra bueno en primer lugar muchas gracias por esta iniciativa de esta celebración a nuestro hermano Juan José yo no sé si yo voy a poder ser muy coherente hablando porque a mí me ha afectado mucho al igual que a todos ustedes que yo tuve el privilegio de compartir con Juan José con mucha frecuencia durante los últimos probablemente diez años quizás más no sé donde bueno manteníamos una comunicación continua y ya en los últimos diría seis años era una comunicación mucho más directa entre nosotros porque compartíamos varios proyectos juntos y no solamente de publicaciones sino también proyectos de como la escuela de colonial de Caracas que Karina ya ha mencionado y y bueno de verdad que tengo muchas anécdotas muchas cosas que compartir no sé si las puedo hacer con coherencia porque en este momento no me encuentro bien con la situación y me ha dado duro he derramado muchas lágrimas con esta noticia aunque sabemos que como bien dice Rafael y claro desde el mundo también afrocaribeño pues tenemos también la el mismo entendimiento de que esto no es un fin esto es una continuidad y que y que bueno que está con nosotros como uno de los ancestros y que está presente está aquí con nosotros yo tuve muchos encuentros con José de todo tipo pero compartíamos compartíamos profundamente claro toda la el interés el interés del proyecto de colonial que y compartíamos una visión que no se limitaba a simplemente una una cuestión abstracta teórica sino también que que conllevaba cuestiones de transformaciones existenciales espirituales transformaciones en todos los sentidos porque la visión de Juan José era una visión integral con respecto a la descolonización no era una visión amputada desde una sola mirada o desde un solo ángulo sino que tenía una visión integral propio del mundo de las cosmovisiones obviamente del mundo andino una visión holística y no dualista del tema de colonial y claro para Juan José no era meramente un tema era una vivencia un compromiso de vida un compromiso de transformar la vida y de defensa a su vez de la vida y Juan José logró hacer inteligible toda una serie de temáticas en el plano teórico y filosófico de experiencias prácticas y temáticas existenciales del mundo andino yo me atrevo a decir y aquí están presentes al menos dos de sus maestros yo me atrevo a decir que siempre he dicho esto y se lo ha expresado alguno de los maestros que están presentes que para mí Juan José Bautista es el mejor discípulo que ha tenido Enrique Dussel Frank Hickelamer y Hugo Semelman y cuando digo el mejor discípulo no lo digo en un sentido de paternalista de que de que él está en la sombra sino lo digo en otro sentido los discípulos son aquellos los mejores discípulos son aquellos que partiendo de sus maestros logran llevarlos más allá logran trascenderlos y yo diría que Juan José Bautista fiel al pensamiento de Semelman Inkelamer y Dussel logró no solamente integrarlos de una manera original sino que a su vez en mi humilde opinión y con todo respeto a los maestros logró como buen discípulo trascenderlos y convertirse en un gran maestro partiendo partiendo de las aportaciones de estos tres maestros pero llevándolos a un pensamiento desde la corpopolítica y geopolítica del conocimiento de la comunidad de la IJU del mundo andino de las cosmovisiones indígenas del mundo andino y por tanto haciendo importantes contribuciones y transformaciones en el pensamiento llevándolo a Juan José a tener una originalidad extraordinaria en su pensamiento yo acabamos de hacer una antología que saldrá muy pronto de Enrique Duce que sale en estas próximas semanas cuya introducción la hizo Juan José junto con Katia y para mí sinceramente yo lo tenía muy claro que esa introducción tenían que hacerla ellos antes que cualquier otra persona porque para mí era muy claro que si había personas que podían entender mejor que nadie el pensamiento de Enrique pero además de poder ver partiendo de Enrique hacia dónde ir es decir cómo trascender al maestro Duce para llevarlo al plano del futuro del siglo XXI yo lo tenía muy claro era Juan José y Katia y para mí fue lo que lo que y cosa con lo cual le consulté al maestro Duce claro con su autorización hicimos esa introducción que ya verán que es una gran introducción al pensamiento de Enrique y lo mismo con una antología que tenemos también pendiente de Francis Kelamer que para mí me quedaba muy claro que esa introducción tenía que participar de alguna manera Juan José y yo creo que eso también lo consultamos con el maestro Kinkkelamer y él estuvo también de acuerdo y bueno digo esto porque yo creo que Juan José logró poner en diálogo toda una serie de corrientes de pensamiento hermanadas en las luchas de liberación de los pueblos al mismo tiempo que se tomó en serio desde la experiencia las cosmovisiones del mundo indígena andino haciéndole giros de coloniales a todo lo que él enfrentaba en el plano existencial y filosófico y bueno la anécdota que hace Karina nosotros nos tocó estar en la guerra de los puentes en medio de la guerra de los puentes en Venezuela cuando aquel momento en que estaba Guaidó había dado el golpe de Estado un mes antes intentaba dar ese golpe de Estado un mes antes autoprogramándose presidente y venía esta supuesta ayuda humanitaria que luego vimos en lo que terminó y claro antes de yo ir yo recibo una llamada de don José donde me decía que había recibido un mensaje de los maestros del mundo andino indígena andino diciéndole que el espíritu de Chávez estaba ahí que estaba presente y que todo lo que el espectáculo que se estaba montando eso si va a ser como humo se iba a esfumar se iba como a hacer arena todo lo que estaban construyendo que iba a ser iba a terminar en nada en una derrota política del imperialismo norteamericano y claro cuando me tocó ir y transmitir esta idea que Juan José me pidió que por favor le transmitiera eso yo me recuerdo estar en lugares donde habían cientos de personas y me tocó transmitir eso y la gente se paraba o sea se se paraba a aplaudir ese mensaje y mucha gente expresándome más bien sentía lo mismo y obviamente ese día si recuerdan eso se hizo como arena todo el castillo que montaron se hizo arena y y bueno tengo muchas más anécdotas que contar de este tipo porque de alguna manera Juan José andaba también conectado con a otro nivel también en el plano espiritual y claro en la escuela de Caracas el impacto de Juan José bueno fue ha sido enorme al punto que yo en estos días he recibido bueno cientos de mensajes desde Venezuela y hay ya un homenaje a Juan José organizado desde Venezuela para mañana que también se va a transmitir y yo había me mantenía hablando con él hasta hace apenas bueno cuatro días hasta hace cuatro días yo estuve hablando con Juan José nos comunicamos con mucha frecuencia y la el entusiasmo que él tenía en la en esa última llamada que yo tuve con él y las ideas de los proyectos y el entendimiento al que él había llegado que bueno era a mí se me paran los pelos porque era había hecho un entendimiento una gran síntesis de muchas cosas que él venía trabajando desde hace mucho tiempo en el pensamiento de Dulce en el pensamiento de Inkelamer de Semelman en el pensamiento crítico de de los indígenas andinos en el pensamiento de la mística en la mística tanto judaica como la mística que indígena andina y había estaba haciendo una serie de síntesis muy potente que bueno no tengo tiempo de elaborar aquí pero que tuve el privilegio de poder escucharlo y y y nutrirme de de las cosas que él estaba elaborando y de hecho ya tenía algunas cosas ya escritas y adelantadas que yo espero que podamos publicarlas y y bueno el entusiasmo que él tenía se mantuvo hasta el final yo puedo testificar eso porque tres días antes hablé con él y y el entusiasmo que él tenía de los proyectos que tenía adelante las nuevas ideas que tenía la síntesis que estaba haciendo por supuesto otro autor que olvidé mencionar Benjamin que fue muy importante también para él y que y que bueno Juan José no es meramente un gran discípulo es un gran maestro que para mí trascendió a sus propios maestros y ahora mismo tiene varios libros inéditos del cual yo tengo el privilegio de tener copia de algunos de los cuales él me había enviado para compartir y para eh compartir ideas etcétera eh y que yo espero que esos libros eh con la autorización o por supuesto de 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 Katia y su familia y Rafael eh esos libros salgan pronto eh sean publicados y sean accesibles a a a todo el mundo eh yo yo de verdad que que eh esta incoherencia con que estoy hablando pues eh les pido excusa porque la verdad que estoy muy tocado con esta situación y voy a parar aquí y y me han pedido que que por favor este ayude a moderar eh el el evento entonces eh eh Juan Carlos sí 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 muchas gracias Ramón efectivamente estamos eh comparto tu tu sentir yo también me siento bastante desarticulado por el hecho mismo de estar tan trastocado por este acontecimiento y sí Katia me compartió lo siguiente que que pudieras pues ayudarnos a conducir de aquí a lo que resta esta ceremonia y que bueno eh nos comparte Nelson Hurtado Nelson Hurtado que participaría con nosotros con una canción y por mensajito te voy a estar dando las actualizaciones en el sentido de la ceremonia Nelson es profesor de Uniarte en Caracas eh y un gran amigo eh eh no solamente mío sino de Juan José eh a quien con quien hemos estado compartiendo estos cinco años en la Escuela de Colonial de Caracas eh y Nelson se especializa en el tema de la descolonización musical y bueno adelante Nelson bienvenido muchas gracias Ramón no sé si me escuchan porque mi conexión es bastante inestable te escuchamos y quisiera que si me escuchan si si para mí este ha sido bueno igual que para todos primero buenas noches a todos eh un gusto estar con ustedes acá con mis maestros Ramón acompañándolos a todos a Katia maestro Riquedus José Romero al maestro Jinkiel como a todos la noticia de la partida de Juan José nos dejó acá en Caracas Venezuela profundamente tocados y afectados esta mañana lo hablaba con con el doctor Rubén Reynoso que ahora es director de una universidad acá yo lo estoy acompañando desde el Vicerrectorado de Investigación en la Universidad de la Gran Caracas sigo conectado con UNEAR pero ahora estoy en estas actividades y conectaba les decía que bueno que desde que hicimos contacto la primera vez con tanto con Ramón como con José para la escuela de colonial en el la segunda escuela de colonial pero en realidad siempre la hemos llamado nosotros por afecto la primera el trabajo de Juan José se convirtió en pieza fundamental de la búsqueda en la que andábamos los profesores de la Universidad Nacional Experimental de la Sarte Fidel Fabiola Castón yo y una gran cantidad de profesores y maestros de la de la Universidad Nacional Experimental de la Sarte y bueno una de las cosas que le que discutíamos con él era precisamente este como como podíamos aterrizar el proceso de la descolonización en en el campo de la creación artística de la creación estética lo discutimos mucho con él lo entrevistamos lo discutimos con el maestro Dulce Dulce que también lo lo entrevistamos la profesora Inés José Luis Omaña y yo digamos tenemos un grupo cara a cara que lo entrevistamos varias veces desde la cátedra libre para las culturas populares de la de la Universidad de las Artes también lo entrevistamos y bueno discutimos una gran cantidad de cosas que bueno hemos incorporado a nuestros trabajos intelectuales a nuestros trabajos académicos y hoy en día creo que es parte fundamental de nuestro discurso de nuestro discurso académico pero también de nuestro discurso artístico de nuestro discurso creador hemos este de alguna manera traducido sus palabras en en nuestro que hacer no solamente desde entendiendo la 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 ética como la como las bellas artes sino como el concurso de de todo el hecho creativo ¿no? del concurso con la comunidad el concurso con la siembra la relación con la con la tierra con la con la madre tierra este porque el ser humano tiene la necesidad de crear belleza para incorporar y aumentar este la reproducción de la vida en el planeta y podría así como todos podríamos pasar horas diciendo anécdotas sobre José hablando de él no sé cuántos de los que están acá sabían que José también es músico era músico músico seguimos compartiendo y bueno tocaba la guitarra y un par de veces que estuve en su casa este tocábamos con el charango que tenía con Sarita con Katia hicimos un poco de música allá en su casa y discutíamos varias cosas sobre la música yo le decía que tenía ciertas deviaciones ideológicas porque le gustaba mucho el jazz y bueno bromeábamos mucho con eso y yo para no hacer más larga esta intervención quería compartir con ustedes una canción un bambuco de los andes venezolanos que dice así este va especialmente para todos ustedes al recuerdo vivo que tenemos de José que se va a seguir expresando en el canto en la música en la plástica en el teatro en todas las expresiones artísticas en la en la siembra en la relación de la creación comunal que hemos hecho con Venezuela gracias a sus aportes a través de las escuelas descoloniales y del contacto que tuvimos siempre con él voy a gastar un pedacito nada más porque bueno me las sé todas a el blanco rocío sobre las hojas de en el pará contigo un triple llora con mi canción la canción de esperanza de que algún día brille mi sol y vuelva la fragancia con la ternura de un nuevo amor y desde que te fuiste con la neblina llora mi corazón en la sierra cantan triste los ríos y manantiales y un sueño suave y frío hace gemir los trigales viento suave y frío hace gemir los trigales me siento solo como tina vacía porque una pena no quiere salirse del alma mía voy por la sierra con la esperanza casi perdida y mis ojos en la paz llora con la neblina y llora mi corazón y llora la sierra andina y llora mi corazón y llora la sierra andina me siento solo como tinajo vacío porque una pena no quiere salir del corazón mío voy por la sierra con la esperanza casi perdida y mis ojos en la paz llorando por la neblina y llora mi corazón y llora la sierra andina y llora mi corazón y llora la sierra andina y llora mi corazón gracias Katia gracias maestro buenas noches desde aquí de Caracas Venezuela mi corazón está con ustedes Juan José está con nosotros y todos estamos juntos es nuestro maestro nuestro mauta y nuestro ancestro a partir de hoy gracias Ramón le doy el paso otra vez gracias Nelson precioso hermoso muchas gracias por tu contribución con tu voz y tu música a esta ceremonia queremos pasar la palabra ahora a la compañera de Bolivia Naomi ¿estás por ahí Naomi? aquí presente profesor adelante buenas noches a todos los maestros que están aquí presentes a los hermanos que ya han conocido a nuestro maestro Juan José bueno todavía estamos muy emocionados ¿no? lo hemos despedido a nuestro maestro a nuestro gran gran profesor nuestro guía y desde aquí de Bolivia desde La Paz mandamos un fuerte abrazo de de apoyo de solidaridad a nuestra hermana Katia a toda la familia ya a sus guaguas a sus hijos a sus chiquitos ¿no? a toda aquella gente que así como nosotros lo ha lo ha conocido lastimados ¿no? bueno disculpen la emoción hay tantas cosas así como decía el profesor que se acordamos del del profesor ¿no? yo exactamente voy a con el permiso de los abuelitos aquí del territorio de nuestras deidades de nuestros apos voy a tomar la libertad de de hablar de emitir esta noche la voz de mis compañeros de mis hermanos que somos parte del taller de la descolonización hemos tenido la fortuna de estar acompañados aunque haya sido por fuerza mayor este tiempo ¿no? por la pandemia de tenerlo aquí en nuestro territorio el profesor con el profesor pues tenemos una larga historia ¿no? de de vivencias de convivencia de enseñanza de aprendizaje de de cuestionamientos que nos hacía y nos ha hecho crecer de una manera ¿cómo les puedo expresar? la magnitud de que nos ha develado muchas cosas ¿no? y nos ha cuestionado y nos ha puesto en una posición de así como el profesor Rafael su hermano de no solamente hacer análisis ¿no? análisis de la realidad de hacer análisis teórico sino posicionarnos en qué viene luego ¿no? no solamente estar en la resistencia todo el tiempo aquí nosotros tenemos un un concepto muy importante ¿no? más allá del vivir bien que es muy muy importante para nosotros pero es el vivir el estar viviendo el estar criando y hacernos criar también ¿no? y desde ahí el legado del profesor se confuncionaba con con la teoría aquello que nos decía en algún momento que hay que partir desde el territorio hay que construir desde donde somos ¿no? hay que ir variada el pueblo latinoamericano en general tiene pues cultura muy enraizada ¿no? muy rica en los saberes que tienen los abuelos ¿no? y a veces desde la academia nos hemos olvidado visibilizar esos saberes ¿no? tan profundos que tienen nuestros pueblos eso nos ha ayudado a revelar el profesor Juan José y con esa enseñanza aquí todos los hermanos del taller desde donde están desde su territorio hemos empezado ¿no? a implementar este este esta propuesta y hemos empezado a hacer la recuperación de los saberes de los abuelos por eso creemos que es bien importante y vital partir del territorio saber que el hombre siempre va a estar se complementa ¿no? en este caso desde mi sentir como mujer como guar como decimos aquí siempre necesitamos complementarnos ¿no? no somos un un ser en plenitud así como la modernidad nos ha enseñado ¿no? que podemos ser seres individuales que pueden llegar a su plenitud solamente logrando logros académicos del éxito económico etcétera ¿no? sino que nos pone en una situación nos compromete diría yo mejor ¿no? a buscar algo más allá trabajar por la comunidad con la comunidad desde la comunidad ¿no? desde nuestro pueblo ese es el legado que yo personalmente mi familia no hemos asumido ¿no? hoy nos despedimos al profesor mi hija lo conoció al profesor a los seis años estuvo iba con nosotros a los talleres en Patilla aquí el profesor y hoy tenía ella la necesidad de despedirse ¿no? y a nosotros como familia nos hizo nos hizo notar que había influido de gran manera ¿no? el profesor que había llegado a ese sentir que a veces en nuestros hijos nosotros no cultivamos ¿no? entonces con el permiso también del profesor solamente pido que nos desiguen la sabiduría nos guíen el profesor Rafael nos recordaba esta mañana ¿no? que nosotros tenemos las semillas del profesor el profesor Juan José desde donde esté siempre nos va a guiar esa fuerza esa camasa y nos va a orientar en nuestras acciones pero sin también sin olvidar desde donde hablamos cómo hablamos a quién hacemos hablar no necesariamente podemos tenemos que coger la voz de alguien interpretar a nuestro a nuestro entender ¿no? sino es de coger de coger oír y pasar eso a como una propuesta ya ¿no? pero sabiendo y respetando de dónde viene ¿no? cuál es el origen creo que es lo más importante que yo personalmente y espero en comunidad en la familia que somos aquí todos los hermanos que hemos acompañado al profesor podemos recuperar así que buen viaje profesor Juanco ¿no? te tenemos en el corazón en el pensamiento en el ser es nuestra es nuestra raíz acompáñanos siempre nosotros desde acá vamos a con las convicciones de no olvidar de no dejar tu legado vamos a acompañar siempre este camino que nos ha trazado y esperamos que así sea también en el pueblo latinoamericano así que Hayaya el profesor Juan José mi hermano mi hermana Hayaya 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 De acuerdo con lo compartido por nuestra querida Katia también quisiéramos invitar a a Fernando Espinal a que pudiera como parte de sus alumnos pues que con mucho cariño con mucho tesón le siguieron sus enseñanzas en la UASM pudiera pues compartir con nosotras con nosotros unas reflexiones ¿Dónde está escribiendo? ¿Dónde está escribiendo? ¿Y dónde le dije? Bien este Buenas 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 noches a todas y a todos un fuerte abrazo a la doctora Katia Colmenares a sus hijitos al profesor Rafael Bautista a toda su familia a sus discípulos y amigos de toda Latinoamérica y del mundo al querido maestro Enrique Dussel y el admirado Franz Ginkelhammer seré breve conocimos a José Bautista Segales gracias a Enrique Dussel fuimos un grupo de estudiantes que nos tocó estar con él muchos semestres casi cinco años ¿no? la última etapa la etapa dura crítica radical de su pensamiento y bueno nos enseñó a pensar ¿no? en el primer bloque y enunciaré esos nombres Gerardo Andrade Salas Benjamín Saavedra Caudillo que falleció Lucero Romero Mili Juárez Beatriz Mínger Oscar Reitz los compañeros de Tabasco John Rojas el compañero Eric muchos alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Luis Martínez y tantas y tantos otros Doris Alcalde Cidsto David Cidsto el doctor Pedro Medina una serie de una comunidad de estudiantes que hizo el doctor Bautista Segales que siempre lo vamos a llevar en nuestro corazón y a los que nos enseñó a pensar la realidad en sentido estricto a pensar el mundo de los oprimidos y sobre todo a construir un locus de enunciación lo suficientemente fuerte como para resistir el embate de la modernidad como decía el profesor Rafael Bautista seguramente el vampiro ese Moloc que es el gran capital está detrás de las tragedias de los grandes pensadores eso no me cabe la mayor duda me gustaría decir muchas más cosas pero se me quiebra la voz para mí ha sido muy doloroso lo que puedo decir es que es un maestro del que vamos a aprender mucho del que vamos a desarrollar su obra y al que vamos a seguirle dedicando muchas horas de trabajo algunos lo acompañamos mucho tiempo algunos más otros menos pero sus alumnos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México sus alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras unos 16 o 17 fieles la promesa decía ellos siempre estábamos ahí acompañando acompañándole yo les mando un abrazo a todas y a todos y tengan la certeza de que vamos a ponernos a la altura del maestro Juan José Bautista nada más antes de concluir me gustaría a manera de acordarnos de él estos alumnos que estuvimos con él como empezaba una de sus clases así iniciaba su cátedra era un hombre culto filósofo un gran maestro viene Bautista buenas tardes compañeros esta semana trabajé con fuerza el método de Marx y no saben los frutos que me está dando los descubrimientos a los que estamos llegando pero bueno ¿en qué página nos quedamos? ¿vieron lo que pasó en Venezuela? no se fueron de fin de semana a la fiesta ¿verdad? ¿qué están trabajando? compañeros hay que trabajar con fuerza las hipótesis porque en gran medida las determinaciones políticas están sujetas en su totalidad a lo que se está tematizando ¿no? junto a otros y a otras camaradas fundamos una comunidad académica de estudiantes para trabajar unidos en la búsqueda de salidas para combatir el capitalismo internacional concluyo él tenía diálogo con los grandes sabios y sabias del sur los místicos le compartían la palabra solía darle alimento a nuestros grandes ancestros era un hombre de otro tiempo fundó un nuevo principio crítico místico existencial de la esperanza el último Juanjo Bautista era un pensador autónomo que dejó plasmado un pensamiento de corte crítico radical y que ya planteaba un más allá del momento decolonial en nombre de mis compañeras de mis compañeros de mis hermanas de mis hermanos gracias siempre a Juan José Bautista Segales y gracias a Enrique Dussel que nos permitió estar junto a él un abrazo profesor Jinkalamer profesor Rafael y Jaiaya Juan José Bautista Jaiaya Bolivia Jaiaya 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 compañeras compañeros Jaiaya 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 compañeros Damos la palabra al compañero Gerardo Andrade, alumno de Juan José en México. Gerardo, está por ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Espero que se escuche bien. No se oye bien. ¿Se escucha ahora bien? Sí, ahora se escucha mejor. Bien, entonces mantendré la cámara apagada. Bueno, es muy, muy, muy difícil decir unas palabras en este momento, pero lo que sí puedo decir es que el doctor Bautista, ahora maestro y sabio que nos vigila desde las montañas, siempre fue un hombre muy comprometido con el trabajo y la realidad de los oprimidos. Siempre trabajaba con una rectitud y muy estricta porque la situación así la meritaba, él comentaba. Siempre que entrábamos a escribir un texto decía que teníamos que hacer hablar ese texto y ponerlo en contexto con la realidad. No con el fin de poder trascender senderos que estaban por construir, sino dar respuesta y dar un nuevo camino, guía para el mejoramiento de la realidad que está sucumbida aún por el capitalismo, pero poco a poco va mostrando sus dietas. El doctor Juan José era un hombre sencillo, de un caminar tranquilo y profesaba lo que hacía. Siempre decía y hablaba sobre el alimento sagrado que proporciona la madre tierra, la Pachamama. Y cuando el doctor comía desde alimento, lo hacía con una suma satisfacción que recobraba otra vez la energía y volvía a trabajar aún con más intensidad. Y eso es lo que nos enseñó al equipo que lo acompañamos durante el 2015 en la UACM a través del doctor Antique Duce. Y es el legado que nos ha dejado y la enseñanza que nos ha dejado también a sí mismo. Pensar la realidad en favor de los otros con vías de mejorar la calidad de vida de todos. Entonces, eso es lo que yo personalmente me llevo junto con los otros compañeros que trabajamos con él, que mi anterior compañero los mencionó a todos ellos. Tenemos una tarea muy grande entre todos, rescatar y reconstruir un nuevo mundo que es posible, ya es posible, pero hay que trabajar en serio. Y me parece a mí que, pues, como decía también el doctor Rafael, el doctor Bautista es un sabio que nos cuida desde las montañas. Y que no cabe duda, y creo firmemente que llegará el tiempo en que el águila, el quetzal y el cóndor se unan y entre ellos se funde un nuevo tiempo para todos. Entonces, aún así agradezco al doctor Bautista, a todos ustedes por estar en este momento aquí. Y entre todos construyamos un mejor mundo para todos. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Pasamos la palabra a Yamandu. ¿Estás por ahí? Sí, hola, buenas noches. Bueno, yo solo, muy brevemente, estuve en comunicación con Juan José en los últimos diez días, más o menos. Bueno, tuvimos unas conversaciones por Skype. En la primera lo vi bastante despejorado, en la segunda lo vi mejor, así se lo dije. Él me facilitó un contacto con un estudiante de él en Bolivia, que vive en una comunidad, para unos estudiantes de maestría en estudios latinoamericanos, que, bueno, precisan, digamos, tener contacto con las comunidades en Bolivia. Y bueno, y ahí la comunicación quedó trunca. Yo le agradecí por correo, no tuve respuesta. Y bueno, después vengo a tomar conocimiento de que había fallecido. Un golpe terrible. Tuve gran proximidad, digamos, de amistad con él. Era una alegría, digamos, encontrarnos, especialmente en el grupo de pensamiento crítico en el que participábamos. No solamente compartir las instancias de reflexión, de debate, de exposición, sino también las instancias de camaradería, en un tipo muy afectuoso, muy cordial. Y bueno, lo llevamos con nosotros. Él me hizo una vez el honor de pedirme que le prologara uno de sus libros, que fue para mí un gran desafío, un gusto enorme. Bueno, tengo, digamos, el mejor recuerdo, lo tengo muy presente, muy vivo en mi pensamiento. No digo en mi memoria, porque para mí está presente, creo que va a seguir estando presente. Por mucho tiempo. Acá en Uruguay dejó, estuve en dos oportunidades, dejó muy buena acogida. Sembró, digamos, inquietudes, perspectivas que acá no tenían, digamos, mucho espacio. Para mí, cuando lo conocí, fue algo así como un descubrimiento. Es decir, una palabra nueva, una voz nueva. Algo que Ramón Grofogel señaló, justamente, esa capacidad de hacer una especie de un más allá, de sus maestros, incorporando la perspectiva desde los pueblos originarios, tal vez sea su mayor aporte, digamos, que no está a trunco, porque Grofogel acaba de decir que quedaron algunos libros, y bueno, y hay muchos discípulos, y muchas sendas trazadas para mantenerlo entre nosotros. Eso. Muchas gracias por tenerme en cuenta para hablar de Juan José. Muchas gracias, Yamandu. Pasamos la palabra a un compañero con el que hemos compartido los últimos cinco años con la Escuela de Colonial de Caracas, compañero José Romero Lozaco. Bueno, saludos, saludos a todos, saludos Katia, saludos al maestro Enrique Dussel, al maestro Frank Inkelamer, a Rafael Bautista. Gracias. Realmente, para nosotros, aquí me acompaña también Rebeca, mi compañera y parte del equipo que llevamos adelante ese sueño de la Escuela Descolonial de Caracas, en sus primeras ediciones. Bueno, para nosotros la noticia realmente ha sido una total conmoción inesperada, y porque Juan José, además de lo que es, digamos, ya se ha dicho, en tanto maestro, en tanto pensador, que ha trascendido, también significaba para nosotros mucho en lo personal. Y nosotros conocimos a Juan José hace ya más de una década, cuando asistía a los encuentros de filosofía que se realizaban en Venezuela. En aquella oportunidad se acercó a nosotros, los dos jóvenes que andábamos por allí sin saber mucho por qué, y terminamos hablando del chacháguarmi, en un momento en el que ambos estábamos tomando la decisión de emprender un proyecto de vida común. Estuvo en esos primeros momentos, luego también en lo personal, nos acompañó durante también un momento difícil que tuvimos al nacer nuestro hijo. Él estuvo allí acompañándonos con su sabiduría. Sí que para nosotros, Juan José tiene mucho significado y atraviesa nuestra vida de múltiples maneras y de maneras muy profundas. Y en lo que toca a la escuela descolonial, quisiera compartir allí que fueron como dos encuentros. El encuentro de Juan José con Venezuela, desde esos primeros años en los que iba a los congresos de filosofía, y luego el encuentro de Venezuela con Juan José, que se produce en ese 2016, cuando se realiza la primera escuela descolonial. Un año en el que realmente no sabíamos si la escuela iba a poder realizarse. Veníamos de una situación muy complicada. La oposición había tenido una victoria importante en el legislativo y amenazaba con truncar el proceso. Y además todavía estaba fresco y vivo el dolor por la partida, digo, Chávez. No porque no lo esté hoy, pero en ese momento estaba mucho más fresco. Además, un dolor que se vivía por aquella fecha, a través de aquella derrota en las elecciones de 2015. Y Juan José llegó a Caracas a invocar con nosotros los ancestros. Realmente fue impresionante la fuerza y la energía que nos transmitía, al punto de que en las escuelas siguientes todo el mundo esperaba la visita de Juan José. Durante un año nos preparábamos y conversábamos en los distintos grupos que se fueron creando, grupos que había detonado la presencia de Juan José en Venezuela. Siempre recordaré una de sus lecciones para mí más importantes de esos años y es cuando nos decía no basta con creer en el pueblo. La izquierda es de izquierda al siglo XX, ese marxismo del siglo XX decía creer en el pueblo. Hay que creer en lo que el pueblo cree. Y en una de las oportunidades en las que nos lo recordaba, también nos decía porque no es lo mismo creer en Chávez que creer en lo que Chávez creía. Y ese es el, para mí, creo que para nosotros, el gran legado. En lo personal, y haciendo una metáfora bíblica, Juan José significó una caída del caballo. Un comenzar a poder, un comenzar a ver cosas, a darme cuenta de cuestiones que hubiesen sido imposibles llegar a ella sin cruzarnos con Juan José. De verdad, agradecido profundamente contigo, Ramón, por haber producido ese segundo encuentro con Juan José en el 2016, como lo mencionaba Karina, porque realmente ha marcado la vida de mucha gente en Venezuela. No solo de Nelson, que ya habló ahora, y de las personas que Nelson nombraba, sino del movimiento popular en Venezuela. La conexión espiritual del movimiento popular de Venezuela con Juan José no puede ser ni debe ser explicada. Debe ser vivida y la llevamos cada uno de nosotros y cargaremos con ella, con ella siempre. Ahora, nuestro ancestro nos seguirá acompañando. Un abrazo para todos y fuerte. Gracias. José, pero Rebeca, ¿tú quieres decir algo? Sí, bueno, buenas noches a todos. Yo quería reforzar algunas cosas de las que han comentado compañeras y compañeros que tuvieron la posibilidad de estar con nosotros en la Escuela Descolonial de Venezuela, donde Juan José es un pilar fundamental para nuestras vidas y es resaltar su entrega y su entrega, él cuando estaba con nosotras era una parte de él que se quedaba durante todo ese año con nosotras ahí en Venezuela. Entonces yo siempre entendía la participación y entiendo la participación de Juan José en estos espacios de manera orgánica, pero no porque estuviese dictándonos unas clases o compartiendo solamente su pensamiento, sino por la vida que nos entregaba en cada una de sus palabras, de sus consejos, de sus intercambios, en esa magia que se creaba entre quienes estábamos en el espacio y es una parte de él que siempre está, estará y que nos habita y desde el cual lo continuaremos convocando en nuestras acciones cotidianas, en nuestras acciones políticas, en nuestros afectos y desde ahí lo recordamos, desde ahí lo amamos y desde allí renovamos nuestra espiritualidad y nos encontramos con él. Muchas gracias, José y Rebeca, que de hecho ustedes son como un ejemplo consumado de cómo las intervenciones de Juan José pasaban al plano existencial, porque ustedes son un matrimonio que a su vez fue Juan José muy importante en esa decisión de ustedes de constituir una pareja del cual ya tiene un hijo, etc. O sea que las intervenciones de Juan José iban a todos los planos y todos los niveles y no era solamente en el aula, sino fuera del aula, cuando estábamos tomándonos un café o caminando por la calle, ahí era donde se daban los momentos más intensos y más iluminadores para muchos de nosotros. Paso la palabra ahora a una compañera que es parte de esa generación de jinquilamianos en México que formó Juan José. Se trata de la compañera Noemí Solís. Noemí, adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, me voy a permitirles dar lectura a un pequeño escrito que preparamos del grupo de jinquilamianos como el maestro Juan José nos nombraba. En los agradecimientos del libro hacia una crítica del pensamiento latinoamericano, una introducción al pensamiento crítico de jinquilamia, Juan José Bautista agradece a sus alumnos del seminario de jinquilamia de la Facultad de Filosofía de la UNAM. Se refiere a Jorge Zúñiga, José Luis, Aldo Muñoz, Joaquín, Jardiel Moguel, Hugo Arredondo, Carlos Ayala, Katia Colmenares, Gabriela Jurado y una servidora Noemí Solís. Ese seminario surgió en 2005 a partir de una invitación abierta que el mismo Juan José realizó a los asistentes de la clase de licenciatura del doctor Dussel los miércoles a las 4 de la tarde en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En ese entonces, muy poco, casi nada, se hablaba y conocía sobre el pensamiento del maestro Jinquilamart. Fuimos solamente 10 personas las que atendimos a dicha convocatoria. Juan José se encontraba escribiendo. Perdón, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, sí te escuchas, Noemí. Ya no te escuchas, Noemí. Ay, no, se le escucha. Está con silencio. Prenda tu micro. Ahora sí, perdón. Has de haber silenciado, ya. Sí, sí. Una disculpa. Juan José se encontraba escribiendo su tesis para obtener el grado de maestría y este seminario que no era parte de ningún programa de licenciatura o posgrado en la facultad unió a las voluntades de los participantes que asistimos sin falta a cada una de las sesiones con el objetivo de aprender algo que fue trascendental para todos y cada uno de los integrantes. Se propiciaba el diálogo y la reflexión y eso le apoyaba en la consolidación de su escrito. Fue en este espacio en donde no solamente se conformó una amistad fraterna en el grupo que orgullosamente puedo decir continúa hoy en día. ahí fuimos testigos de la enorme capacidad de reflexión crítica del maestro Juan José Bautista que nos compartió con su exposición impactante contundente y con gran claridad el pensamiento complejo de Franz Gintelamert. Desde entonces comenzaba a configurar la idea de algunos elementos que fueron la base para la reflexión de lo que significa pensar en América Latina durante el seminario y posteriormente en reuniones de café o pláticas casuales constatamos la importancia de su aportación a la filosofía latinoamericana con pretensión de universalidad. Fue en el año 2005 en el que se formó este grupo no solo nos mantuvimos estudiando juntos Gintelamert por al menos dos años más sino que a partir de eso Gintelamert el pensamiento de Gintelamert se convirtió en nuestro referente al igual que el método de pensamiento y reflexión crítica de Juan José Bautista. El seminario fue el acontecimiento que determinó la vida de esas diez personas que compartimos el conocimiento y a partir de ahí los grandes logros de nuestra vida personal y académica. En este espacio de encuentro en el que Katia y Juan José coincidieron se enamoraron y se comprometieron fuimos testigos de su boda y del crecimiento de su familia. Nuestro maestro Juan José no solamente nos enseñó el sentido del compromiso la responsabilidad la importancia de desarrollar nuestra vida con congruencia ética el cuidado de nuestro espíritu y la naturaleza sino que nos regaló su amistad fraterna. Desde aquel momento y siempre recordaremos al maestro disfrutando de un buen café o un puro cubano en una plática amena con sonrisas de felicidad sincera hablando de música o disfrutando de un baile andino hablando de los aymaras del mundo del mundo andino de algún paisaje de la biblia del pensamiento del Max de Dulcel de Semelman y de todo lo que estaba escribiendo o tenían planes por escribir expresándose con contundencia con coraje de justicia con amor a la Pachamama creando comunidad con el ejemplo y siempre con palabras de confianza y aliento a sus alumnos. Mil gracias por todo lo que en vida nos regalaste y por el legado que nos dejas como tú nos enseñaste larga vida a los indianamianos hasta siempre querido maestro. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por esas preciosas palabras Doemí. Queremos pasar la palabra ahora a su incansable antiguo alumno de mucho tiempo Pedro Medina Calderón. Pedro tienes la palabra. Pedro estás por ahí quizás el micrófono bueno si Pedro no se encuentra quizás después podemos retomar a Pedro quiero pasarle entonces la palabra a alguien que acompañó a Juan José en su último trabajo el compañero Diego del vaso Diego adelante Diego bueno en verdad no 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 sabía que iba a participar muchas gracias por darme la posibilidad un saludo a las y los maestros que están con nosotros hermanas y hermanos yo trabajé con Juan José o vengo trabajando con Juan José hace dos años me encargo de de desgrabar o transcribir sus conferencias y lecciones también haciéndole un poco un trabajo al profesor haciendo sus manos porque bueno hacía falta mucha escritura y el profesor tenía muchas ideas y muchas cosas por decir que había que llevarlas al texto esto esto lo aprendí del maestro Dussel porque comencé haciéndose trabajo con con sus seminarios y conferencias y en un momento hace dos años me enteré también de la situación de Juan José y dije bueno hay que pasar me había propuesto desgrabar ya y trabajar con Juan José pero una vez que terminara un poco de mi proceso de pasar por Dussel por así decir y bueno se aceleraron se aceleraron las cosas y le dije a Juan José me pude comunicar con él y le dije bueno maestro no se preocupe usted usted dé las conferencias hable y que yo voy a estar ahí atrás desgrabando y se corregirán los textos y usted los leerá y me dirá si están bien los editamos y y hay que avanzar maestro le digo entonces el profesor el maestro Juan José me ha me ha dado un la posibilidad de tener un contacto con él que se lo agradezco se lo voy a agradecer toda la vida se se lo dije cada vez que que me llamaba le decía maestro no sabe lo que significa esto para mí porque Juan José estaba abocado no solamente a dictar y que yo desgrabara o a corregir las cosas que yo desgrabara sino que también se preocupaba muchísimo por mi formación este por por el hecho de que yo aprendiera a los temas que él estaba enseñando tengo anécdotas de que incluso me me llamaba y me tomaba lección me llamaba a las 3 de la tarde el profesor esto hace dos semanas o sea con una una fuerza un ímpetu y me decía por ejemplo este a ver relacionarme la cuestión de los modelos ideales que era lo último que él estaba trabajando con un texto de Coiré y y con la cuestión de la transontología de Dusser y así de la nada me llamaba me preguntaba y y me retaba me decía no no me parece que estás dando vueltas demasiado o si venís bien me decía este pero pero bueno tuve una relación con el profesor con el maestro Juan José muy muy próxima a estos últimos cinco meses este prácticamente hablábamos toda la semana la última vez que hablamos fue el domingo el sábado porque estábamos trabajando justamente en un proyecto ahora mismo de de sus textos de sus cosas y y a mí me me pegó muy fuerte pero tengo miles de ocientos de horas por desgrabar del maestro todavía así que yo como todos lo tenemos en sus textos y en sus clases conferencias y él me dijo cuando me conoció yo le dije bueno maestro tengo cientos de páginas de ustedes grabadas me dice me dice ni bien llegue a México va a tener para trabajar 10 años me dice o sea algo algo increíble yo le decía maestro no se preocupe vamos a hacer una especie de mega con la obra de Dusser y de usted va a ver y él estaba muy contento tenemos ya libros armados cosas por desarrollarse para cerrar porque podré hacerlo de larga y hay muchas compañeras que quieren participar de las últimas cosas que estuvimos haciendo me hizo desgrabar o transcribir una serie de conferencias de las que dio en Venezuela y en Bolivia y como resumen de ese texto yo le hice todo el índice etcétera y le propuse un título a partir de lo que había comprobado lo que había leído y no sé si será o no yo le dije al profesor le gustó pero esto es material de Katia la familia el hermano claro está pero trata trata de el espíritu de la transmodernidad una superación dialéctica de la modernidad en diálogo con la mística de los pueblos originarios el maestro se había propuesto trascender incluso la dialéctica Hegel y Marx sumándolo de Hinkiel Ammer y Düssel y en diálogo siempre con la mística de los pueblos originarios realmente nos sitúa transmodernamente de una manera nunca antes vista y con respeto a los maestros que están aquí presentes el mismo Düssel una vez ha dicho que concebía Juan José como el primer filósofo transmoderno y me permito decir eso con respeto también al maestro Düssel y bueno tengo miles de recuerdos mucho trabajo por hacer Juan José está aquí y bueno le agradezco eternamente el maestro quería formar maestros y él tenía el ejemplo de Husser y decía que Husser se dedicaba a que sus alumnos también sean maestros porque lo que necesitaba también hoy por hoy América Latina era una continuidad también por eso él fue un discípulo de Düssel y ejemplar de Hengkelama ejemplar etcétera y quería formar maestros y por eso estaba tan abocada en nuestra nuestra formación intelectual pero también en el plano existencial y espiritual así que bueno disculpen también la incongruencia de mi discurso pero no tenía pensado ni hablar y también estoy sumamente movilizado así que bueno les agradezco mucho y hay Juan José Bautista para el rato así que gracias a todos y un saludo fraternal y solidario muchas gracias Diego ahí tienes una responsabilidad en tus manos con todas esas horas grabadas que habría que transcribir editar y difundir porque ahí hay mucho trabajo por delante y mucho trabajo que Juan José produjo y que no tuvo el tiempo de poder publicar todo lo que él ya conocía y si pudo transmitir al menos oralmente en la mejor sentido a la oralidad de la tradición de los pueblos originarios andinos esa esa sabiduría que él llevaba y yo recuerdo que cuando él yo lo invité a publicar un libro en mi colección de Akal recuerdo que él el primer manuscrito era algo como vamos él estaba como trabajando con varios autores y yo le dije mira yo no quiero que tú me des ahora mismo un trabajo sobre tu interpretación de varios autores yo quiero saber qué piensa Juan José Bautista eso es lo que yo quiero que tú me entregues un manuscrito donde sí aludas a todos tus maestros pero dime quién es Juan José Bautista y qué piensa Juan José Bautista ese es el libro que hoy conocemos como qué significa pensar desde América Latina y que para alegría una gran alegría para mí fue cuando vi que ese libro ganó el premio libertador de pensamiento crítico en Venezuela y diciendo Venezuela quiero invitar a la compañera Carol Delgado que veo que está aquí en la lista que fue embajadora de Venezuela en Ecuador quien conoció también a Juan José en las escuelas de coloniales Carol ¿te encuentras por ahí? Sí aquí estoy le quiero expresar a la familia del maestro Bautista nuestro abrazo inmenso nuestro profundo pesar a todos ustedes nuestro respeto al maestro Dusser al maestro Ginke Lamert y a todos los que están aquí conmovidos con la partida física del maestro Juan José Bautista y a pesar de que no lo conocí tan profundamente como muchos de ustedes quería compartir con ustedes este libro esta edición que es una hermosísima edición que dice aquí es una edición del libro que significa pensar en América Latina que ganó como decía Ramón el premio libertador al pensamiento crítico 2016 y que dice aquí en la contraportada es una edición impresa en tiempos de guerra económica contra Venezuela y creo que hay que destacar que el maestro Juan José Bautista fue un intelectual orgánico que estuvo siempre muy claro respecto de la de entender la decolonialidad en clave antiimperialista porque nos ha tocado vivir con mucho dolor a los venezolanos ver que muchos de los intelectuales de izquierda se han terminado confundiendo respecto de la falsa conciencia y han sido muy tibios respecto de la solidaridad con Venezuela y creo que debemos también rememorar a Juan José Bautista a la luz de lo que es un intelectual decolonial decolonial es decir decolonial antiimperialista pero también quería muy brevemente leer unas palabras del propio maestro Juan José Bautista palabras del ganador del décimo premio libertador al pensamiento crítico 2014 y dice el maestro excelentísimo compañero y hermano presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro compañero y hermano vicepresidente de la república bolivariana de venezuela aristóbalo turi quien es un compañero entrañable que recientemente también se nos fue y describe y describe aquí una experiencia muy fuerte existencial dice es para mi persona un privilegio estar hoy en este recinto para recibir un premio un reconocimiento a un trabajo nuestro largamente meditado y realizado durante más de 25 años como todo pensar cuando surge cuando surge uno empieza casi solo con muy poco reconocimiento y aquí él dice debo decir que este servidor este para este servidor este premio es como mi salario este servidor hermanos y hermanas ha trabajado desde que tenía nueve años pero hasta ahora nunca ha tenido lo que se llama un trabajo de verdad por eso hasta ahora nunca he recibido un aguinaldo no sé lo que significa tener seguro social seguro médico o vacaciones porque todos los trabajos que tuve cursos o seminarios que di siempre fueron ocasionales eventuales porque a la academia estándar no le interesaba un proyecto teórico como el nuestro en la academia tradicional siempre aparecía como sospechoso que alguien quisiese pensar con rigor filosófico y desde los pueblos originarios un pensamiento transmoderno y post occidental sin embargo nunca nos quejamos porque sabemos que no somos ni los primeros ni los únicos nuestro ejemplo fue gente como Marx quien desarrolló toda su obra en medio de muchísima adversidad y creo que es importante rememorar que el maestro Juan José Bautista nos está legando o nos está dejando un compromiso y nos está legando una obra construida desde mucha adversidad desde carencias materiales pero que nos ha regalado una obra teórica que también está inserta dentro de las espiritualidades andinas la espiritualidad de los profetas judíos y creo que esto nos compromete aún más con continuar su legado seguir aprendiendo y seguir poniéndonos a la altura de los desafíos de nuestra América Latina muchas gracias Carol muchas gracias Carol por esas bellísimas palabras y esa cita que hiciste de Juan José al recibir el premio libertador y hablando de ese tema de la necesidad de una decolonialidad antiimperialista que parecería algo obvio pero que luego de ver lo que ha pasado no es tan obvio y yo tengo que decir aquí y bueno decirlo ahora públicamente por primera vez que porque yo he estado muy metido como ustedes todos saben en todos esos debates con cierta decolonialidad muy colonial que en realidad bueno como el maestro Duce siempre me recuerda oye no es que sean decoloniales coloniales es que se bajaron del bus decolonial y y pasaron al otro lado de la trinchera al otro lado de la acera entonces este ni de eufemismo podemos usar eso y creo que tienes razón el maestro Duce cuando me llama la atención sobre eso pero tengo que confesar aquí públicamente que la primera persona que me alertó y me llamó la atención de esa de ese problema que todavía verdad no para muchos de nosotros yo no lo veía venir te estoy hablando de hace 15 años atrás la primera persona que me llamó la atención y me dijo cuidado que algunos de nuestros compañeros de ruta no están en el mismo camino en que estamos nosotros los nombres ya ustedes los conocen porque lo hemos debatido públicamente pero no hace falta mencionarlos pero él me llamó la atención por el nombre y apellido uno por uno estas personas ten cuidado que en su pensamiento se ve claramente que adolecen de bueno de postura muy relativista muy cuasi postmoderna y que no tienen una claridad con respecto al problema del imperialismo etcétera etcétera él fue el primero que me alertó y yo en un primer momento pues quedé un poco sorprendido ¿no? porque no me lo esperaba pero luego seguí reflexionando reflexionando estudiando y escuchando lo que me decía y unos años después fui donde él y le dije Juan José tenías toda la razón obviamente viste algo que muchos de nosotros no veíamos y que y que luego nos explotó en la cara unos años después pero ya él me había alertado y ya yo estaba consciente de ese potencial y cuando sucedió pues estaba mejor preparado para enfrentarlo pero eso esas pistas me las dio Juan José Bautista hace 15 años eh paso la palabra a Pedro Medina Calderón si si se encuentra por ahí incansable un incansable antiguo eh discípulo de 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 Juan José Pedro estás por ahí bueno eh entonces paso la palabra a Víctor Peralta Víctor este Ramón adelante si es soy Alejandro Centeno eh Víctor M Peralta hizo el gran honor de para mí de de cederme su espacio para yo participar voy a presentarme un poco este yo soy escritor básicamente poeta soy ensayista eh también editor de libros de antologías de poesía revolucionaria y he estado siguiendo eh la obra de de del maestro del maestro eh de la maestra este Bautista Segales recién acabo de escribir un un ensayo donde hablo de cuatro pensadores entre ellos estás tú amigo está también el maestro Enrique Dussel no sé si esté por ahí yo tuve el privilegio de conocerlo cuando apenas había llegado aquí por ahí del 76 final 76 y principios del 77 huyendo del genocidio eh no creo que se acuerde entonces de mí y recuerdo muy bien que nos puso a leer a Carpentier completamente ¿no? Posiblemente yo ya me desarrollé en lo que fue el área de de la poesía particularmente a la poesía épica y tuve una gran amistad con el maestro Enrique González Rojo Artur también con otros poetas como Rubén Bonifaz Nuño Alfredo Cardona Peña y Roberto López Moret bien resulta que al seguir la las exposiciones en YouTube y algunos textos que he podido leer del maestro entonces y y a través del maestro Peralta entonces establecí contacto y lo invité para que diera una conferencia en una serie de eventos que estamos ya programando con motivo de los 500 años de la caída de Tenochtitlán de hecho escribimos un manifiesto que dice 500 años de lucha por la dignidad y la soberanía este manifiesto ya está siendo está siendo firmado cuando menos ya por 15 organizaciones de artistas de artistas revolucionarios y dentro de este de esta reconfiguración del pensamiento pues era es muy importante para nosotros era muy importante para nosotros tener la presencia de alguien con el pensamiento desarrollado que como fue este nuestro pues nuestro nuestro yo desgraciadamente no pude conocerlo el maestro Bautista yo me había conectado con él a través de internet y él ya había aceptado dar una conferencia lo más seguro es que le íbamos para programar para el 13 de agosto entonces yo quiero darles un saludo a todos ustedes y sobre todo en el sentido de que tenemos que juntar fuerzas me estoy dando cuenta que la mayor parte de los participantes pues son alumnos o son compañeros del área de la filosofía pero es importante también establecer esas redes con los artistas revolucionarios yo como poeta he estado estableciendo una serie de actividades con artistas plásticos en particular Mario Arturo Romero Rama el 13 de agosto va a culminar una serie de eventos muy importantes este va a ser en el centro cultural José Martí que se emperonó el que está aquí en este por el metro Hidalgo sino este es un centro cultural que se encuentra en esa yo les voy a dar la invitación a todos ustedes y ojalá alguien pudiera incorporarse para ofrecer una charla sobre la descolonización del pensamiento como una manera también de tener la presencia ahí del gran maestro Bautista Segales yo quiero nada más para despedirme leerles el principio y el final de este manifiesto pronto va a estar en YouTube hay otro amigo diseñador gráfico que está trabajando en las imágenes y y hay una coincidencia muy fuerte en todo lo que se ha dicho aquí y en lo que nosotros hemos estado este trabajando dice leo el primer párrafo y la parte final 500 años de lucha por la dignidad y la soberanía medio milenio ha transcurrido desde que el invasor europeo oyó con su planta territorio de un continente que como tal no tenía nombre y que después se llamó América medio milenio de latrocinios en lo fundamental a partir de la caída de la metrópoli mexica pocos años después caería a Cusco y el invasor proseguiría hacia el sur y el Amazonas en su despiadado pillaje Codón Cortés Pizarro y Balboa fueron quienes iniciarían el coloniaje europeo arrasamiento más que encuentro entre dos mundos genocidio y explotación palabras que dolorosamente están grabadas en lo que se concibe como el mestizaje americano y la parte final por eso a cinco centurias de la caída de la capital mexica que implicaría el aplastamiento de un legado cultural de milenios artistas e intelectuales conscientes de que la creación artística no sólo representa libertad en sí misma sino un poderoso instrumento para concientizar a la población lanzamos este manifiesto por la dignidad y la soberanía de nuestros pueblos en tal forma buscaremos sumar a todos aquellos trabajadores del arte y constructores del pensamiento a las actividades que hayamos iniciado y que tendrán su punto culminante el 13 de agosto otras fechas significativas como el 20 y el 30 de junio también serán de gran importancia para la realización de eventos artísticos y culturales por la recuperación de nuestra historia y la dignidad de nuestros antepasados por el respeto a las culturas originarias que aún perviven en todo el continente por la recuperación de la soberanía y de los territorios explotados por el extranjero en contubernio con los vendepatrias porque la decisión de luchar es condición irrefutable de libertad artistas de México y de América Latina levantamos hoy en este 2021 la voz que nos impulsa desde la raíz y enarbolamos nuestro espíritu indoblegable contra los heraldos de la muerte la explotación el racismo y la injusticia hasta la victoria siempre no importa el tamaño del enemigo firma aquí colectivo causalidad espacio crítico y se van si ya se han adherido otras 15 organizaciones y seguirán adhiriendo y la invitación es para ustedes también para que cualquiera que se quiera este agregar a estos a estos eventos con una conferencia o en una mesa de debates bienvenidos yo este a los coordinadores les voy ya les dejé mis datos quien quiera comunicarse con nosotros estamos aquí este para abrir para atender puentes un abrazo a todos un abrazo a todos y sobre todo un reconocimiento a esa gran persona ese gran maestro que camina hoy con los ancestros junto al comandante Chávez junto a Bolívar junto a Zapata junto a todos aquellos hombres que dieron la vida que surgen a raíces están en nosotros aquellas voces aquellas personas aquellos juegos que están vivos que no podemos dejar que se apaguen gracias compañeros hasta la victoria siempre patria o muerte venceremos gracias ramón me gustaría agregar a las palabras de alejandro que acabo de firmar por idea de Paco Taibo que soy presidente del fondo de cultura un trabajo que se va a llamar liberación de la belleza una estética de la liberación que justamente toma toda la problemática que alejandro nos acaba de proponer y sería un capítulo de la descolonización y de la filosofía de la liberación la estética de la liberación para cerrar entonces una visión de conjunto del pensamiento que con Juan José veníamos construyendo un informativo nada más y yo quiero darle un saludo muy afectuoso mi reconocimiento mi atención al maestro Enrique Duce con quien me reencuentro después de casi 30 años de no ver gracias maestro gracias Ramón Gorsfogel también estás por aquí te menciono en este ensayo que acabo de hacer que se llama se abre la polémica ya se los haré llegar en su momento también menciono al maestro Enrique Duce en las páginas de la cartilla ética también por supuesto menciono también parte del pensamiento del maestro Juan José Bautista Segales un abrazo a todos no sé cómo se dice esta palabra para despedirnos pero bueno en fin este pues muy muy agradecido es un honor para mí haber estado con ustedes y un honor también pues haber establecido contacto con el maestro García que digo Bautista Segales desafortunadamente ya no pude conocerlo personalmente pero su voz su pensamiento están vivos y hay que trabajar y hay que difundir porque es el pensamiento no de una persona de todo un continente somos lo que los ancestros viven en nosotros y somos el futuro gracias Alejandro muchas gracias bueno seguimos adelante con quiero con Beatriz Minger la compañera Beatriz está por ahí aquí estoy ¿cómo están? buenas tardes a todos ¿si me escuchan? te escuchamos muy bien te escuchamos muy bien gracias pues gracias por darme el uso de la voz para dar unas palabras muy sentidas que estoy de verdad todavía consternada por lo que sucedió y creo que todavía no nos no nos cae el 20 como decimos aquí en México de lo que hemos perdido en estos días con la pérdida física del maestro bautista pero como él siempre decía los ancestros están con nosotros en la lucha y hoy el maestro forma parte de nuestros ancestros y está con nosotros quiero rendirle un homenaje al maestro bautista como lo hice en su momento a partir de mi propia tesis doctoral y que de hecho él cuando le propuse que fuera uno de mis sinodales en la tesis una tesis de economía en la UNAM me dijo que jamás iba a estar en mis en mis exámenes de grado y aún así dije no importa es es para mí el que esté plasmado en mi tesis es suficiente y nunca quiso estar porque sabía que iba a destrozar mi tesis como lo hizo en muchas ocasiones pero en realidad es porque su gran capacidad de reflexión generaba conexiones que yo en un primer momento no entendía pero cuando tuvimos el privilegio de seguir en sus seminarios de estar junto con él reflexionando a nosotros que tuvimos ese privilegio nos transmitió las vías para entender una nueva conciencia una nueva forma de ver el mundo nos dio unos nuevos lentes los lentes que nos hicieron cambiar nuestra mentalidad el doctor Juan José fue un férreo crítico por supuesto del capitalismo y de todas sus consecuencias que hemos vivido a lo largo de nuestra historia en América Latina pero también fue un crítico del socialismo de un socialismo que se había envuelto en la modernidad también también su gran formación de la filosofía le permitía entender cuáles eran las fallas obvias de la ciencia ortodoxa pero también las fallas de la ciencia llamada crítica en la que cayó gran parte del marxismo del siglo veinte y veintiuno igualmente fue un crítico evidente de las fallas de la derecha pero también de la izquierda y de las fallas que se han venido gestando en nuestra América Latina a lo largo de nuestra historia el avance científico del doctor Bautista es gigante es infinito ni siquiera me atrevo mucho a mencionarlo pero si quisiera al menos resaltar algunos puntos que estábamos trabajando en los últimos meses porque él tenía proyectos gigantes en mente y me incluyó en ellos y he sido muy afortunada en haberlo tenido en estos últimos meses de manera más cercana y estos elementos eran que desarrolló la manera de entender y hacer inteligible el método de Marx él hizo evidente la pedagogía de Marx y eso nos lo plasmó nos lo dejó libre mientras él estaba reflexionando a lo largo del seminario él nos dijo acabo de descubrir que hay una pedagogía de Marx y él la desarrolló y la llevó a cabo como un método de exposición a través del cual Marx entendió su propia obra y la realizó y la desarrolló por otro lado el maestro también fue un gran estudioso de Marx pero nunca fue marxista en el sentido dogmático teleológico moderno del marxismo que criticaba también de manera profunda siempre señalaba que el pensamiento debería ir de la mano con el maestro pero más allá del maestro caminar con Marx más allá de Marx y eso es lo que nos hizo hacer releer su obra procurando trascenderlo construir con él aprender de él pero no quedarnos varados en él continuar trascenderlo ir más allá de él justo por eso el pensamiento del doctor bautista es magnífico y original ningún pensador ha plasmado de esa forma a Marx trascendiéndolo y dando un paso gigantesco teóricamente y prácticamente hacia un entendimiento de América Latina como lo hizo él por eso el desmonte que él hizo de los modelos ideales y de la evidencia de la fetichización de la modernidad dio ese gran paso hacia crear una nueva ciencia una ciencia que nos hace pensar en nuevos sujetos revolucionarios entendiendo como él lo decía siempre el pueblo en tanto que pueblo con un origen comunitario solidario cooperativo esto nos llevó a nosotros como estudiantes a construir nuevas categorías y a dotar las que ya existían de un nuevo contenido lo que trasciende de él es el amor que tenía hacia la Pachamama hacia la madre naturaleza la madre tierra que le dio una intuición distinta más fina más acabada propia de nuestra América Latina esto nos creó también la posibilidad de crear un nuevo sentido común y también las vías para hacer una nueva ciencia una ciencia desde América Latina con pretensión de universalidad esto dio el paso operativo hacia la transmodernidad y eso nos los deja el maestro bautista la tarea que nos toca ahora es como él mismo nos enseñó ir con el maestro más allá del maestro eso haremos maestro bautista nos toca seguir su legado y desarrollarlo muchas gracias muchísimas muchísimas gracias por esta intervención estamos llegando ya al final de esta ceremonia yo quiero pasar la palabra a la entrañable compañera de Juan José Bautista que ya como bien dijo Karina en su momento bueno pues fue fundamental también en el desarrollo de Juan José mismo y de su pensamiento y que ha sido un pilar un pilar central de lo que es y ha sido Juan José entonces paso la palabra a la compañera Katia Colmenares Katia sin sin ningún vamos sin ninguna pretensión de 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 grandes discursos de lo que tú quieras decir y lo que puedas decir simplemente si puedes nos dice buenas noches buenas noches a todos los he escuchado muy conmovido estas dos horas y media casi ya tres horas viendo tantas semillas tanto desarrollo tanto futuro tanta vida que quedó germinada en en ese maravilloso hombre que tuve la el el grandísimo honor de acompañar los últimos 15 años 16 años ya fue algo que cambió por completo nuestras vidas a ambos les voy a contar algo muy íntimo pero pero que habla mucho de cómo era él cuando empezamos a estar juntos él me dijo empezar a estar juntos significa darnos un beso ¿no? y él me dijo pero esto es para para casarse para tener hijos ¿quién en el siglo 21 da un beso para casarse y tener hijos? cuando dijo eso yo le dije sí porque es un sí a la vida y y para mí estar con él fue un decirle sí a la vida y saber que íbamos a estar juntos en las buenas y en las malas y él siempre en esta condición de servicio también hasta el último minuto optó por irse a Bolivia contra toda nuestra voluntad pero me dijo déjame ir y se fue y sí pensamos que podría pasar esto pero también él siempre me dijo hay que seguir hay que seguir cada cada logro que teníamos en la vida era como un y ahora que sigue ya terminaste tu tesis y ahora que sigue la maestría y ahora que sigue doctorado y ahora que sigue siempre siempre miraba adelante nunca nunca se aplaudía un solo un solo logro siempre era lanzarse al infinito y y ese es como uno de los pues de los aprendizajes más profundos que me deja y que también él me dijo te he preparado también para esto nos hemos preparado para esto y tenemos dos maravillosos hijos que son pues un motor impresionante saldremos adelante y como bien dicen pues ya se ha hecho ancestro así es que ahora ya está aquí siempre ahora ya no es que va de viaje y se va ahora ya lo podemos convocar a cada momento era un era alguien con quien se podía conversar años y literalmente lo hicimos por lo menos tuvieron tres años que estuvimos juntos sin separarnos ni un minuto y y era maravilloso saber que podíamos continuar hablando fue una relación intensa y él era tan celoso de eso que siempre cuando íbamos hacia afuera hacia la calle éramos un poco como extraños porque la intimidad era nuestra y el amor era nuestro y nadie tenía que saberlo era celosísimo de eso y este año fue muy duro porque justamente perdimos esa intimidad pero bueno ahora regresa y regresa una intimidad mucho más profunda en el que pues ya están también todos ustedes muchas gracias me siento muy feliz muy abrazada gracias muchas gracias Katia tienes en todos nosotros la toda la solidaridad en este momento tan difícil cuenta con nosotros en todo lo que podamos servir sabemos que no es un momento fácil un momento difícil que no solamente este sino probablemente en las próximas semanas por favor cuenta con nosotros para lo que sea y muchas gracias a todos y todas quienes han participado de esta ceremonia muchas gracias por a los maestros Enrique Dussel Francis Klamer y lo tengo que mencionar a Hugo Semelman quien como ancestro también está aquí con nosotros y quien consideraba también porque lo llegué a hablar con él a Juan José como uno de sus grandes discípulos sino el mejor discípulo que ha tenido y con esto si adelante me gustaría decir una cosita más adelante Katia porque es algo que que nadie sabe y no quiero que se quede así hay un compañero un hermoso compañero que nos ha acompañado en tiempos muy duros y que es Alberto Muñoz que no quiso hablar el día de hoy y que cuando no teníamos ni trabajo ni nada así como el gran amigo Engels él nos permitió salir adelante y nos colaboró con muchos libros muchísimos libros que hubiese sido imposible adquirir gracias también a ese a ese gran amigo que que Juan José estimaba mucho y que nunca aparece pero que está siempre presente gracias Alberto que es una persona que también conocemos y que como tú bien dices Katia se encuentra siempre como detrás de las de las cortinas un personaje que siempre ha sido muy solidario en los proyectos de coloniales y muy generoso a la hora de apoyar espiritual y materialmente los proyectos pero siempre manteniéndose detrás de las cortinas sin que nadie se entere de de su presencia y me alegro que lo hayas mencionado porque yo también tengo que reconocer en Alberto una persona que ha estado ahí siempre apoyando iniciativas soy testigo de eso con muchos compañeros y compañeras que en momentos difíciles lo han necesitado bueno con esto terminamos esta ceremonia que es un recomenzar porque esto no es un terminar sino un recomenzar porque de aquí salen tareas para todos inspirados en ese maestro ancestro nuestro ahora Juan José Bautista Juan Carlos si Rafael adelante Rafael Rafael si ya estoy en línea quería simplemente adelante de parte de mi familia y aquí estoy con mi madre que estamos dolidos por la pérdida de mi hermano y quería un poco resaltar el hecho de que así he ido escuchando todas las intervenciones de todas las personas entrañables que lo han conocido a mi hermano pero quisiera destacar una cosa que no puedo dejar por alto es que a nosotros se nos ha ido un hermano carnal de sangre con el cual hemos convivido años antes de cursar lo que se llama la vida intelectual y que el contenido mismo de todo su pensamiento está nutrido de toda la vida anterior que de niño él ha tenido y que para nosotros es la sabia del recuerdo que tenemos y quisiera resaltar esto por lo siguiente por lo general la vida intelectual no sabe reconocer la vida anterior que es fundamento del trabajo intelectual porque ahorita escucho a todos ustedes y de modo muy entrañable el reconocimiento que han hecho mi hermano pero quiero resaltar que eso no hubiese sido posible sin el contenido vital y existencial que lo ha tenido como ser humano de carne y hueca con esto quiero resaltar lo siguiente las ideas no son abstractas no son producto del intelecto o algo que también he venido reclamando a los decoloniales incluso que no han hecho el giro pragmático no todo es producto de la conciencia no todo es representación de la conciencia así como Apple reclamaba el hecho de que para iniciar el giro pragmático tenemos que desmontar el paradigma de la conciencia y veo en muchos de ustedes y quiero decirles de modo entrañable todo lo que mi hermano ha podido hacer y lo que nosotros hemos podido hacer tiene sentido al interior de una experiencia de vida todas las ideas son producto de historia incluso de historia personal nosotros nosotros hemos tenido un abuelo materno con casimiro segales que fue una mauta que fue un sabio que sabía leer las venas que sabía leer la coca y siempre nos llenó nos nutrió de historias no solamente particulares sino universales y de todo eso se nutrió nuestra vida así que nunca desmerezcan el contenido vital y existencial de la vida de cada uno por eso alguna vez pese a las diferencias que hemos tenido y después al desarrollo que hemos hecho de las ideas de Dussel yo le valoro esto a Enrique Dussel es imposible conocer el pensamiento de alguien si no se conoce la biografía de la persona ahí está el sustrato vital que hizo posible el contenido mismo de las ideas que uno en el aquí nosotros estamos sufriendo mucho porque ustedes lo han conocido en su etapa intelectual nosotros lo hemos conocido como hermano mi madre lo ha conocido como hijo mi padre lo ha conocido como hijo mis primos lo han conocido como primo eso para nosotros es algo que es intransferible incluso si su vida intelectual haya sido que se yo limitada pero si su vida intelectual ha sido trascendente no pueden desmerecer jamás el hecho existencial del contenido vital de su vida quiero terminar diciendo esto y esto quizás desmueva la reflexión no es que mi hermano por capricho haya regresado a Bolivia la tierra la tierra le llamó yo escribí un libro que se llama la memoria obstinada de una novela en la cual detalla en uno de sus cuentos que desde nuestra visión no somos llamados al futuro sino somos llamados al pasado no vivimos para el futuro vivimos para el pasado el pasado nos reclama el pasado nos llama porque el pasado es el único sustento vital de nuestra existencia el futuro nadie lo conoce pero el pasado sí y el pasado es el que nos llama para reclamarnos siempre dónde está nuestra pertenencia y si mi hermano regresó a Bolivia no fue por un capricho personal la Pachamama le llamó porque la Pachamama le nutrió todo el conocimiento que ha podido desplegar al mundo y nuestra Pachamama le reclamó y le dijo hijo mío ven ahora ser parte eso yo lo entiendo muy bien desde nuestra perspectiva desde nuestro conocimiento desde nuestro desde nuestro desde nuestro desde nuestro no le llamamos aquí como Heidegger para nosotros no es no es comunidad de la vida porque para nosotros la vida es comunidad y desde ahí hemos afirmado como taller de la descolonización como comunidad de pensamiento mágico y como dirección de geopolítica de vivir bien y política exterior fue la Pachamama la que reclamó a mi hermano cuántos años él se ha ido de acá y fueron los ajayos las huacas los apus de esta tierra que le dijeron retorna hijo mío aquí te vamos a recibir porque tú has nacido de nosotros y si él vino aquí a ser parte de la tierra es porque pertenece a esta tierra nuestra tierra la ha reclamado nuestra tierra nuestra madre le ha dicho hijo ven aquí porque diste lo necesario lo suficiente para enseñar al mundo lo que somos nosotros pero ahora te vamos a cobijar para que seas uno de nuestros ancestros porque de otro modo si él hubiese perecido en otras tierras él nunca hubiese alcanzado la trascendentalidad que ahorita está teniendo porque aquí le hemos despedido ayer con todos los amautas y de eso vos Ramón eres testigo como nosotros somos fieles discípulos de un conocimiento que Occidente nunca ha conocido menos la modernidad que es el conocimiento de las huacas de los apus que tú muy bien lo has graficado en el en el grito del la huacbar que para nosotros es el hallaya para los brets el aleluya por eso quiero decir y quiero que ustedes lo tematicen lo piensen porque es bien fácil caer en el paradigma de la conciencia y pensar que todo es producto de teoría no olviden la teoría simplemente la formalización de una experiencia de vida no caigan en el hegelianismo que pensaba que todo es representación de la conciencia detrás de toda apuesta teórica o toda definición conceptual hay una forma de vida y esa forma de vida está en nosotros ustedes cuando leen a mi hermano leen conceptos leen definiciones teóricas nosotros cuando leemos a mi hermano leemos la forma de vida que le ha dado vida a su pensamiento no olviden eso la teoría es simplemente formalización de una forma de vida si no conocen la forma de vida que está detrás de las formalizaciones teóricas nunca van a entender una teoría tan propositiva como mi hermano ha plasmado en sus libros si no entienden el suma camaña si no entienden la comunidad de la vida si no entienden lo que dice nuestro vicepresidente el precepto de ontológico que nuestros pueblos tenían como estamos obligados a dialogar siempre unos con otros no van a entender el pensamiento de mi hermano y eso no es un entendimiento teórico es un entendimiento existencial ahorita estamos dolidos estamos como decía una mauta esta mañana hemos llorado toda la noche del deseo de mi hermano hemos llorado directamente hemos llorado por 8 o 10 horas se nos han secado las lágrimas pero eso no quiere decir que lo hemos despedido sino que ahora es parte nuestra es como si se hubiese parido una nueva existencia y duele eso las madres saben eso como duele dar a luz una nueva vida y nosotros hemos sentido eso por si mi hermano ahora es parte de los ancestros ahorita está con con Chávez está con Encheco Fidel está con Tupac Katari con Huita Sárate está con Marte está con Benjamin y eso queremos destacar el enemigo sabe a quién o también para terminar quiero decirles desconfíen de todo aquel premiado por la academia desconfíen de todo aquel que recibe títulos que recibe honores del sistema académico el imperio sabe muy bien a quién premiar a mi hermano nadie le ha premiado a nosotros nadie nos ha reconocido hasta nos han inmuneado por décadas y sin embargo vemos cómo hasta de coloniales y los veda la liberación que les nombran premios que les reconocen académicamente y están bien felices porque en última instancia el poder les ha reconocido e ingenuamente se hacen reconocer por el poder siempre hemos dicho para nosotros nuestro juez nuestro tribunal es el pueblo alguien tiene que otorgarnos premios tiene que ser el pueblo no el imperio ni su sistema académico por eso alguna vez a mi hermano yo le dije tú confías demasiado en la academia acá nuestros amautas a la academia le llaman la cacademia porque ahí se produce solamente pensamiento hegemónico y el pensamiento crítico nunca ha estado en el sistema académico disculpen estas palabras hasta agria pero tengo que decirlo porque todo el trabajo que mi hermano ha hecho nunca ha sido reconocido en vivo y está bien porque nosotros no trabajamos para el presente no trabajamos para el sistema académico no trabajamos para el poder ni el reino de este mundo trabajamos para el pasado porque el verdadero juez es el pasado trabajamos para nuestros ancestros nosotros decimos el verdadero fin de nosotros sería pensar como nuestros ancestros vivir como nuestros ancestros hablar como nuestros ancestros esa debería ser nuestra finalidad y no pensar para recibir gloria de la academia o del sistema político o del reino de este mundo como decía Carpentier muchas gracias Ramón por permitirme decir estas palabras no gracias a ti Rafael porque nos das aquí una dimensión de la vida y el trabajo de Juan José que lamentablemente muchas veces se pierde de vista y que es central porque es intrínseco a la propia perspectiva de trabajo que él tenía en su obra y como para entender la teoría tienes que ir profundamente hacia las formas de vida que la producen te agradezco mucho esa intervención yo creo que con esto damos finalizado esta ceremonia y como recomienzo para todos nosotros con tareas que salen de aquí en la cual todos estaremos colectivamente en una comunidad construida de lucha construyendo de cara a la transformación del mundo tan decadente en que estamos metidos hoy pero que aquí se abren avenidas de trabajo y de lucha muchas gracias a todos y a todas por la participación dejo la palabra Juan Carlos muchísimas gracias Ramón muchísimas gracias compañeras compañeros quiero por favor también pedirles que podamos manifestar y hacerles saber a Katia que cuenta con nosotras con nosotros que somos una comunidad como bien lo dijo Ramón que somos una red de apoyo y que cuenta con nosotros para lo que ella necesite un abrazo compañeras compañeros Katia nuestro estamos contigo cuentas con nosotros te mandamos un abrazo fuertísimo gracias por acompañarnos también a nosotras y a nosotros Ayaya 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 Ayaya